Esa cosa nos está esperando más adelante, sí, es un cáliz. No sé por qué ni cómo, pero sí es un cáliz. Es raro, lo sigue siendo. Lo sé, gato. Esta probablemente sea nuestra batalla final, por si no te había quedado bastante claro ya. ¿Estás preparado, Joker? Meh. Vamos para allá. Supongo que era una pregunta estúpida. Bueno, vamos. Y habrá vídeos. Muchos... ¡Hola, Igor! Bueno. Hola, ¿Igor? Lo curioso es que te ha cambiado la voz ahora y no cuando eras un cáliz. ¿Sea posible que, tío? De verdad. Madre de Dios, déjalo, cigars. Los rebeldes que han elegido negar... Sí, negarse a la prisión de la regresión. Bueno, más bien le han metido un filtro de distorsión por detrás. ¿Por qué los meros humanos aún... ¿Os atrevéis a poneros a mí? Deja de actuar como si fueras una especie de dios. Solo eres un tesoro. Cállate y déjanos destruirte. Idiotas, todavía no lo entendéis. Vuestras acciones no salvarán ni a un solo alma. Así estamos matándolos. Que sepamos ahí abajo. ¿Cómo pensáis que me convertí en un dios para empezar? No lo sé, pero ¿dónde hay que apuntarse? Porque me interesaría saberlo a lo mejor. ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué se supone que significa eso? La libertad para no elegir. La libertad para no pensar. Si todo el mundo le empujara, le forzara... Las... Molestias de sus vidas al resto de la gente, nadie tendría que actuar por sí mismo. No sé qué significa eso, ni voy a intentar... Ni voy a perder neuronas en intentar descifrarlo. ¿Y quién estará ahí para recibir esas... Quejas, molestias... Cargas? ¿Estás diciendo que eres tú? Sigo sin encontrarle sentido, pero vale... Precisamente. La humanidad en sí misma deseó que el dios que les gobernara. Extrañamente concreto para que sea un sentimiento general, pero si tú lo dices... Si continuáis negándoos a esa orden o rechazando esa orden... No habrá sitio más en este mundo para vosotros. Salvo que no lo había ya y ya no hiciste desaparecer. Pero ok. ¿Qué más da? ¿Y? ¿Y? Así que deseáis... Renunciar a mí o rechazarme. Aunque signifique... Aunque signifique rechazar también las... Las alabanzas de aquellos que deseáis salvar. Salvar. No dejaremos que otra gente nos... Retrase más. Eso es. Si no vais a obedecer, entonces... Sufriréis de nuevo. Oye, por cierto, ¿tenemos algún plan para derrotar al jefe este? La última vez no pudimos. Eh... Como desataré todo el peso de mi martillo de la justicia... A cualquiera que... A cualquiera que... Intervenga con mi... Orden mundial. O que altere mi orden mundial. Sí, la copa. A lo mejor si le pegamos a las manos que nunca se nos ocurrió pegarles pasa algo. Yo soy el que... Concede los deseos de las masas. Soy el que le da vida a sus voces. Y soy un santo grial también. Y no entiendo todavía por qué es el santo grial. El deseo de la gente. ¿Vas a sacarte más lustro todavía? Como brilla. No te cures. Si no te hemos pegado, por Dios. Estás a la defensiva ya. Así llevamos más la relación. Oh, mierda. ¿Ha dicho justicia en algún momento? No será posible. Espero que no. Si no nos hacemos algo con esas... Cosas que le... Estas llevan sangre. Esto nunca acabará. Nuestro oponente también sabe eso. Intenta detenernos y... Vamos directamente a por ellas. Tenemos que enviar a alguien para cortar... El suministro. Las líneas son como cañerías. Venas. Entonces mientras estén fuera todo el mundo tendrá que seguir atacando para instalar al santo grial. ¿Quién quiere ir a destraer la... Cortar las líneas de suministro es nuestra mayor prioridad. Necesitamos... Detener al santo grial de... Dejar que se cure. Dejar de hacer que se cure. Debería enviar a alguien. No hay opción. Se le digo que no. La pelea es ilimitada. ¿Quién quiere ir? Todo el mundo quiere ir. Hacen así con la cabeza. Que es... La clave de que... Todo el mundo puede hacer esta misión. Aunque siendo honestos. Creo que la única misión que... No podía hacer alguien. Eran... La de... Madarame al principio. No, la de Madarame. Y la del profesor de gimnasia. Después todo el mundo puede hacer todo. ¿Quién llevamos para allá? ¿A quién hacemos que corte las cosas de cortar? Makoto Yusuke o el gato afro? ¿El gato fuera? Yusuke tiene una katana. Se le dará bien cortar cosas. Nunca habías visto al gato afro. No es la primera vez que lo llevamos. Gato fuera. Toma el porculo, gato. Vas a hacer cosas de gato. Súbete a la mano. Espero que no se cierre cuando estés... Ahí... Puesto encima suyo. Yusuke tiene una katana, ¿verdad? Demasiado tarde. Ya había... Uno de los que cura. Tengo dos que se curan, así que... El gato... Tiene menos vida. El gato está bien ahí donde está. Bueno, empecemos haciendo cosas como... Carga. No, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué demuestra? Utilizamos la misma estrategia de con la muerte. Ya lo había olvidado. ¿Quién quiere debilitarse? ¡Tú! ¿Quién quiere puntería? Yo... Aunque el gato no la va a recibir, pero bueno. Y defensa tampoco me vendría mal. Rayo, el asesor me ha pegado a mí. Qué triste. Y ahora nos cargamos. Y el siguiente turno te vas a reír. Ojalá tuviéramos ataque extra, pero da igual. Tenemos crítico... El crítico no funciona, qué lástima. Pero quitamos mucha vida. Hagamos daños colosales. 588. Con la defensa baja él. Hagamos un Atomic Flare. 609. ¡Flecha de luz! 131. Nah, ni me preocupo. Y ahora veamos qué número hace esto. 1455. Completamente razonable y nada desmedido. La felicidad del populacho... Descansa en mi regulación. Depende de mi regulación. Aquellos que no lo pueden entender tienen que ser eliminados. Aún no se ha dado cuenta de mi presencia. Vamos, debo continuar. Solo un poco más. Sí, pero se va a curar el gato más rápido. Ya, venga. Ya tenías que estar ahí. Corta las cosas de cortar. Está atascado en el dedo gordo. A lo mejor el gato tarda más en llegar porque es pequeñín. Sigamos a lo nuestro. Makoto, esta vez te toca curar. Pero nosotros sigamos haciendo nuestras cosas. De sacrificar vida. Para matarle ligeramente más al máximo. Aunque Makoto con el Atomic Flair también quita una buena cantidad importante de vida. El gato va a ser el que nos va a curar en esta situación. Mierda, voluntad de la gente. No hemos hecho... Todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha valido para nada. Le ha costado curárselo de todas formas. Chicos, no vale para nada. Tenemos que cortar la suministro antes. Lo sé, lo sé. El gato está en ello, pero es que está ahí quedándose atascado en un dedo. Así que yo mientras creo que lo voy a volver a debilitar y vamos a empezar la ronda de nuevo. Gastemos un par de turnos en buffar y desbufar. Como ahora mismo la vida que le quitemos va a dar igual. A lo mejor Yusuke hubiera tardado menos. ¿Quién sabe? Vean a Notomic Flair. Para que se vaya caliente. 585 sigue siendo algo. Flecha de... Cosa. Que no me ha dado a mí. Nos hemos quedado sin defensa. No pasa nada. Carga, pero al turno siguiente necesito cortarle ya las cosas de cortar gato. Por favor. No quiero malgastar mi ataque. Hagamos un buffudine. No perdamos vida por perder. 2, 4, 6. Espero que lo quitamos menos. Las masas que alaban al Santo Grial son infinitas. Si fuera el tiempo de las cruzadas, te creo. Pero a estas alturas nadie habla del Santo Grial nunca. Ni siquiera por la película de Indiana Jones, porque ya tiene sus años también. Y después hicieron la calavera de cristal y la gente dijo, uh, a lo mejor ya de esto de Indiana Jones, si lo dejamos descansar no pasa nada. Podría ser peor, el jefe podía ser la calavera de cristal. Sus deseos y poder en... A cambio me dan inmortalidad. Te mostraré los auténticos deseos de las masas. No digas eso cuando estás colgando como una morcilla gato que pierde un poco su... Fuerza. Voy a cortarlas desde ahí. Siguiente turno. ¿Qué estás haciendo gato baila? ¿Qué estás...? Un poco ridículo, pero vale. Buen trabajo. Ha funcionado. ¿Cómo? ¿Qué te parece eso? Ya no recibo la fuerza de los internos. Malditos rebeldes repugnantes. No puedo curar. Ya no puede curarse más. Este será un combate cara a cara a partir de ahora. Acabar con ello. Muy bien, yo estoy cargado y listo. Pero mientras tanto, ¿estamos curados? Voy a subirme la defensa que no lo hice el turno anterior, pero... Vamos a ello. ¿Ahora es cuando? Reunir luz. Uh. Bonico. El enemigo está cargando. Va a ser una grande. Ah, pero es que está debilitado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que ya estoy cargado. ¿Verdad? Seguro que no me la estoy jugando para absolutamente nada y debería cubrirme porque descaradamente tengo que cubrirme. 2.914. Pero es que mira el número. ¿Ves qué número? Es que esos números no engañan a cubrirse todo el mundo. Es que es lo peor que puede pasar. Solamente estoy no cubriéndome con el protagonista. ¡Luz eterna! ¿He muerto? ¡Ha fallado! ¡Guau! No veo por qué no. Me ha subido el ataque. Cuéntame más. Lástima que se me va a gastar el ataque para cuando quiera haberle hecho debilitar y la carga. Tal vez no voy a poder hacer la carga esta vez. ¿Wijii? No, va a ser que no. Ahora estamos bien. Ya me curaré en el siguiente turno. 1.200 por aprovechar este ataque extra. Tenemos la evasión subida y él tiene la puntería bajada. Así que también el esquivar es normal que lo hagamos de vez en cuando. Marukukaha ya lo hice. Estoy cargado y tengo a Taumi Flare. O sea que... ¡Piu! Nuzelar. 1.500. Bonitos números. Eh... Ok. ¿Sabes qué? No vas a cargar. No hace falta. Hazle el Brave Blade ya. ¡Uy! 1.615. Estás regular solamente. No te lo quiero decir. No te ofendas. Pero yo mientras voy a curarme completamente y no he pasado nada. Ah, que jode cuando el enemigo se cura del todo, eh. Eh, eh, enemigo, eh. Ah, que jode. ¿Por dónde íbamos? Vamos a hacer masuku caja porque se iba a agotar. Aunque le queda poca vida y es tentador. Voy a seguir haciendo las cosas normalmente. No tenemos por qué emocionarnos. Atomic Flare. No tienes SP ninguno, por Dios. Esto gasta una barbaridad. Ups, se ha roto la copa. Hazle un puigi. Uy, era tentador. Debería haberlo hecho. Uy, se ha muerto. Esto es definitivamente el final. No va a pasar nada más. Y esto es el final. Siento, hemos rotado las de copas. Buen trabajo, equipo. Me siento más fuerte. No es el momento. Más personas, más nivel. Maravilloso. Buen trabajo. Hemos usado las de copas porque pintaban bastos. Jódete, eh, eh. Lo hemos pillado, ¿verdad? Hemos acabado con él. Está en silencio, pero no lo sé. Bonita copa. Oh, no. Está ocurriendo algo. ¿Quién se lo iba a esperar? Esta no era mi auténtica forma. Es lo típico. ¿Qué demás se está pasando? Esto es malo, chicos. Ahora solo quedan 27 transformaciones más y ya terminamos. ¿Podría ser? ¿Qué está pasando? ¿Que no fuera su auténtica forma? Oh, qué sorpresa. El santo graal en su totalidad. ¿El santo graal en su totalidad? ¿Es esto real? ¡Dios! ¡Dios! Como que no aguantar. Dame un descanso. Uh, bonito. Bueno, bonito. Prefería la copa. No sé de dónde ha salido el color plateado que tiene ahora. La habremos desgastado a base de hostias. ¿Por qué eres plateado de repente? Soy el administrador nacido del... La conciencia humana colectiva. El dios del control, Yaldabaoth. El dios del control, Yaldabaoth. O sea, el nombre sigue siendo raro. Pero mejor que ser el santo graal ya es. Lo del santo graal era ridículo. Esto es una locura. Es como un edificio. Ya era enorme cuando era el santo graal. El administrador tiene que guiar a la raza humana hacia un desarrollo apropiado. Mi deber como el administrador va a ser que tengáis que ir por las... Va a ser derrotaros a base de un bucle infinito de confusos requisitos antes de poder hacer cualquier cosa. Tendréis que pasar por todos los trámites oficiales y rellenarme estos currículums de por triplicado. Y esto va a ser un sinfín de cosas que hacer antes de de verdad poder hacer nada. Y va a ser todo muy cansino. Ahora que se ha demostrado la ignorancia del hombre, este es el deber del administrador acabar con ellos. Tomas el pelo, esto es una especie de juego trucado que has comenzado tú. Las masas ignorantes solamente extendieron los pensamientos indolentes y forzaron el progreso de la sociedad hacia atrás. El retraso de la sociedad. Si se lo dejas a la humanidad del mundo, encontraría lentamente su... fin. La rehabilitación es imposible ahora. Eso no significa que los humanos sean malos, sin embargo... Por supuesto, hay muchos ciudadanos... ejemplares. Sin embargo, solamente siguen el camino que se les muestra. El único... O siguen el camino que se les muestra. El acto de tomar decisiones está acompañado de nada salvo dolor. Aunque un barranco de ruina estuviera delante, estos lemmings continuarían hacia delante sin volverlo a pensar. Y una mierda, solamente estás forzándole tus ideas egoístas a la gente. Para ser un dios, tienes muchos prejuicios. Siendo honestos, probablemente todos los dioses estén llenos de prejuicios. Si esto es por el bien de la humanidad, ¿no te satisfadiría ser derrotado por los humanos? Soy la entidad que gobierna este mundo. Su futuro depende... enteramente de mi liderazgo. Aquellos que se atrevan a desafiar al orden natural serán recibidos con el castigo que caerá de los cielos. Esa cosa está en un nivel totalmente distinto. Qué lástima, me gustaba hacerle 2000 de daño con... Da igual, yo si suena sigue estando cheto. Confía en él. ¿Podemos derrotar a algo como él? Este es el mejor resultado posible. Cállate, gato. Estamos luchando contra un dios que no se está aguantando nada, ¿verdad? Estamos luchando contra un dios que no se está aguantando nada. Que no va a aguantar los puñetazos. ¿Estás seguro de que eso es una cosa buena? ¿Qué objetivo más grande podría haber para que se enfrentaran los ladrones fantasma contra él? Pues... Lo que tú digas. Pero tú vas a participar en la batalla, luego no me mueras. Aún así, es demasiado grande para mi gusto. Eso es lo que dijo ella. Mierda, Makoto, no me lo pongas tan fácil. Muy bien. Le daré a la navegación todo lo que tengo. Ok. Podemos hacer esto si todos trabajamos juntos. Vamos a acabar con él. Oye, tú no controlarás mentalmente a la gente de mi equipo, ¿verdad, jefe? Coronar nuestra gloria derrotando a un dios. Ese es el auténtico arte. Y un tópico a estas alturas. Básicamente tenemos que derrotar a esa cosa, ¿verdad? Tío, sois el mejor grupo de estúpidos que podía pedir. Estoy contenta de haber sido capaz de ser parte de tu equipo. Vamos a ganar esto. Todavía no se ha acabado, porque nunca se termina. Mientras no puedo hacer control mental a mis aliados para que les cure... Ese, todo va a ir bien. Y vamos a hacer la cosa de hacer. Lo recuperaremos todo. Nuestro futuro. Y este mundo. Vale. Pensaba que íbamos a luchar de verdad, pero todavía tienes que darme la charla. Rebeldes, que desafi... Que... Que osáis desafiar mi... Dominio. Pereceréis. Makoto, ¿no me he tomado un café contigo? Ay, no. Que venimos del jefe de abajo. Hemos perdido los estados alterados. Así que... Deberíamos... Volver a hacer debilitar. Pero tenemos un problema. No. Vale. Podemos hacer debilitar. A ver si cuela. Parece que me dejan. Así que bien. Pensaba que a lo mejor no me dejarían. Hay un problema. No hay ningún problema todavía. Puji? No. Vale. Demasiado. Continuemos. Oh, Garudine... Pose. Todo va bien. Hagamos un Brave Blade para ver cómo están las aguas. 399. Vale. Es razonable. Ay, no. Tenían que haber hecho los estados. Estados alterados. Vamos a tirarnos defensa. Flecha de luz. Si me sigues haciendo los mismos atajos que cuando eras una copa, no hacemos nada. A lo que íbamos. Carga. Por ahora la estrategia sigue siendo igual, pero tendré que cambiar en breves. Y debería recuperar el SP que me falta. Gato. Tú no tienes ningún estado alterado así raro, ¿no? Tírale otra vez viento. Por ahora vamos bien de vida. Pero este combate va a ser largo. Espero que no tanto como otros jefes finales en otras personas, pero... Esta vez sí que quiero puntería. No sé por qué me molestó en mirar esto. Hazle un Atomic Flare. ¿Cómo es esto? 426 es decente. Flecha de luz. Al gato de nuevo. Ok, vamos estupendamente. Ok, vamos estupendamente. ¿Quién quiere un Brave Blade cargado? 1061. Me encanta. Seguimos bastante bien de vida. No me hace falta que me cure realmente. Seguimos a lo nuestro. Debería a lo mejor con el gato haber usado un objeto para recuperar el SP a Makoto, que tiene muy poquito. Masukaha ya hicimos. Sigamos abusando. Ahora, el siguiente turno sí que me voy a curar. Gato, tú este turno vas a curar recuperar el SP. Puedes usar un café o algo. O libero ante vosotros el pecado mortal. Porque la temática ya iba de esto con todos los jefes de la... Ay, mierda. De la lujuria del follisque. Iba a querer decir. No tenéis forma de escapar, humanos. La arcana es el medio por el que todo... La locura de la humanidad traerá... La... Perdición. Ataque brazo camosida. Con una espada. Pero va a sacar brazos. ¿Le ha salido un brazo? ¿Ha crecido un brazo? ¿Y tiene una pistola? Lujuria distorsionada. Oh, eso no puede ser bueno. ¡Mierda! ¿Qué es este ataque? ¿Uno de los... Pecados capitales de la humanidad? Sí, se llama Marín Karingato. ¡Tenle miedo! No bajéis la guardia hasta que sepáis lo que hace. ¡Oh, no! El efecto de la lujuria puede evitar que te mueras. Hostia, a lo mejor nos está haciendo un favor. Ya el Dovaoz. Me empieza a caer mejor. Hemos cargado... Le hicimos ya lo de bajar la defensa. Yo voy a seguir a mi rollo. Yo sigo mis propios planes. Gato, tú vas a tener que a lo mejor ponerle remedio a eso. ¡Es una oleada de lujuria! Las distorsiones pueden evitar que se mueva o puede que estén bloqueando algo. Sí, pero Makoto está a lo suyo. Tenemos alguna forma de quitar, porque ese estado creo que realmente no es Marín Karing. Creo que es un estado nuevo del jefe, que es lujuria, de verdad. Así que a lo mejor no es de verdad el enamoramiento que pensamos. Pero por si acaso debería intentar bloquearlo. Debería quitárselo, si puedo. Gato, tú no tenías... Gato, un momento. Tu salvación... Cura todos los efectos alterados no especiales. ¿Será especial este estado alterado? Si no, Yusuke te toca a ti curarla. No se lo ha quitado el estado alterado. Tenemos un pequeño problema. Pero creo que solamente la va a mantener sin que se mueva. Pero este estado alterado parece especial. Así que... No tengo forma de contrarrestarlo. Creo. Por si acaso hazle un bujudine, sigamos a lo nuestro. Tenía que haberme tirado a puntería, creo que este turno, pero bueno. ¡Makoto! ¿Tenemos la defensa echada? Se ha distraído. No ha hecho el ataque, aunque sin querer no ha hecho el ataque que quería hacer. Sin querer atacar normalito. Os... Liberaré ante vosotros el pecado capital de la vanidad. No tenéis forma de escapar, humanos. La gana es el medio por el que... La fraudul... Sí, la fraudulencia. ¿Se llega a decir así? El frau... Ser fraudulento. La... Fraudulencia, si de verdad se dice así, no es una cosa que haya dicho nunca jamás. De esa manera... De la humanidad os traerá la ruina. Lo de fraudulento, vamos. Una campana. Fraudulencia está bien dicho, aún así es una de esas palabras que suena raro. ¡Otra más! Esta tiene una campana, ten cuidado, no tenemos ni idea de lo que hará, pero ya lo veremos. Al gato. Débil a estados alterados. ¿A quién le importa? Solamente me acaba de fastidiar a mis dos curanderos. Yo la carga ya la hice. Ahora tengo la opción de esto. Atacar a distintas cosas. Y atacar a los brazos es bueno para que no me hagas estados alterados, pero por otra parte ya he hecho la carga, así que... ¡Puing! 821, podría ser mejor. Pero tendremos que preocuparnos de nuevas cosas. Problema. Cada uno tiene unas defensas y unas habilidades distintas. Así que a ver qué aprendérselas. Refleja viento. La pistola, por algún motivo. Tiene la posibilidad de que refleje todas las magias. Mabufudine. Y puede que algo cure alguna de las cosas. ¿Te quieres dejar de estar alterada? Ya no estás alterada. Tengo que recuperarte el SP un día de estos. Mabufudine. A ver si curas a algo para empezar a hacer la lista negra de ataques que no hacer. No resulta curado nada, así que por ahora vamos bien. Os libero ante vosotros el pecado capital de la... De la... Glotonería, no, pero es... Joder. Gula. No tenéis forma de escapar, humanos. La arcana es el medio de... El egoísmo de la humanidad os traerá la ruina, sí. Y... Una espada. Ok. Imagino que a la espada ataques cuerpo a cuerpo no le afectarán. Vamos. El coste de las habilidades se ha duplicado. Lo cual significa que Brave Blade me quita prácticamente toda mi vida. Y la carga me va a costar una cantidad de SP insultante. Ahora tenemos Gula. Creo que voy a... Voy a hacerlo de siempre. Vamos a debilitar. ¿Puedo debilitar a cualquier parte? Prefiero seguir debilitando al Yaldabaoth. Aunque debería quitarle esos brazos un día de estos. Yo sigo con mi rollo. Gato, te siguen afectando... Ya no te afectan tanto los estados alterados. Bien por ti. Haz Magarudine. Pero... El viento no le... El viento lo refleja el de arriba, pero el gato no le afecta al viento, así que no me importa. Sigue afectándole a todo lo demás por ahora. Sin embargo, el SP escasea. Vamos a echarnos un coffee. ¿Quién quiere un café maestro? No. Un tomate. ¿Tomates? Dime que puedo usar tomates. ¿Tentador? ¿Por qué no? ¿Dónde está mi tomate? Todavía tengo opción de no usarlo. No puedo usar los tomates. Los tomates solo se pueden usar fuera de batalla. Ande, que le den. Soma. Quiero ese pez. Esto ha sido un desperdicio. Pero da igual. Tengo tres. ¿Otro más? Parece que así es como... Ataca el cuerpo principal. Puede que siga cambiando sus movimientos. Tengamos cuidado. No le tocaba atacar a él. Pensaba que le tocaba atacar a él. Bien. Bufu por ahora parece que ha afectado a todo. Pero quiero comprobar una cosa que seguramente me acabe devolviendo la espada a este impacto. Pero por intentarlo. Efectivamente la espada refleja. Pero lo demás no. Acabo de perder una cantidad exagerada de vida. Ah, es Yusu, que está acostumbrado a cobrar. Mafreidine. A ver si la espada le ha pasado algo con el Frey. No, por ahora Mafreidine afecta a todo. Las habilidades... El coste de las habilidades ha vuelto a la normalidad. Es verdad que estaban al doble. Me ha quitado las mejoras de estado. No las había echado últimamente, así que debería echarlas. Espada de la justicia ha hecho un crítico al gato. Corte de viento. Adiós, gato. Pecado capital, porque me ha hecho dos críticos seguidos. He bloqueado. Yuhu, high counter. Gospel. Ok, esto empieza a doler. Soporte activo. Más velocidad y puntería, eso es bueno. Yusu que puedes atacar este turno. Estamos fresquísimos. ¿Puede curar a alguien? El gato. Mafreidine sigue afectándole a todo el mundo. Pero había que tirarse... Un momento, que estoy atacando yo. Ya le tiré debilitar. Carguemos. Mi plan no ha cambiado con el protagonista. Ahora, puede que me ponga el elefante para reflejarle sus ataques físicos que me han reventado. Mona se ha vuelto a levantar. Mona, salvación. Makoto, hay que tirar la defensa que no la hemos tirado últimamente. Y eso ha sido un fallo. Nos han quitado mucha más vida de la que deberían. Tenemos evasión, así que tú sí que puedes atacar. Mabufudine, que creo que le afecta a todo por ahora. Pero va a seguir sacando pecados capitales. Así que librarnos de la campana... Pues tampoco va a hacer tanto. Mafreidine, sin embargo... Ah, Maru. Tengo que tirar la defensa. Tengo que tirarla. Llevo no tirándola un tiempo y eso ha sido malo. Hay que quitarle los brazos o nos va a acribillar. ¡Flecha de luz! ¡Espada de luz! No, de viento. ¡Dios! ¿Ves? Eso es lo que hace la evasión. ¡Pecado capital! Rebaja de 50% el... Me baja la defensa. Eso es malo. Bueno, me la subí ya. O sea, que nos hemos quedado neutral. Nosotros a nuestras cosas. ¡Waiba! 1061. Poco a poco por lo menos avanzamos. Gato. No hace falta usar salvación. Supongamos que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Magarudine. Pero te van a reflejar la espada. Vale. Nos hemos quedado sin campana. Eso es bueno. Una cosa menos. Físico no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un hielo que por ahora funciona. Y quiero recuperar mi defensa. Las cosas como son. Ya no hay campana que nos la baje. Os libero ante vosotros el pecado capital de la furia. Y ahora a lo mejor saca un silbato o algo... Algo ridículo. A lo mejor saca una bubucela para atacarnos. No tenéis forma de escapar, humanos. La arcana es el medio, etc. La pasión de la humanidad traerá la ruina. A lo mejor se ha muerto el chat. No. Parece que funciona. Pero va poco a poco a veces. No lo sé. A lo mejor puede haberle algún lagazo. La pasión de Cristo y eso. Película cojonuda. Bubucela. No. ¿Qué ha sacado? Ha sacado un libro. Digo. ¿Qué cabrón? Ha sacado... Ha sacado uno de esos... Han sacado uno de esos... Puzzles en los que hay que deslizar una pieza. Y para ocupar la casilla que está vacía todo el rato hasta que formas la imagen. Y eso de verdad sí que me entra furia cuando lo intento resolver. Es imposible. Es un invento del demonio seguro. Esta vez tiene un libro. No bajéis la guardia. Furia distorsionada. Uh, me siento furioso. Eso es malo. Es una oleada de furia. Tienes que calmarte. Nah, estamos bien. Dios y Sun es furioso. No sé qué me hace la furia. Pero a lo mejor menos defensa y más ataque. A mí me vale. Gato, sin embargo, sálvame. Nos va a matar a base de cortes de papel. Que quieras que no, joden. Todavía no podemos hacer ataques físicos a esa espada. ¡Ah! El libro refleja el hielo. Vale. Entendido. Sin embargo, parece que más Frey Dine sigue valiendo para todo. Tiene que haber algo a lo que no le afecte Frey dentro de poco. No, tampoco le afecta a Frey. Ni viento ni hielo. Puede que todas las magias las refleje. A lo mejor tengo que hacerle físico a ese libro. Pistola del manifiesto. A veces puede repetir habilidades. Pero tiene menos vida. ¡Qué cabrón! Os libero ante vosotros el pecado capital de la... ¡Avaricia! Y tan avaricioso que ha sido que ha recuperado la pistola totalmente gratis. Porque sí, así sin que nos demos cuenta. No tenéis forma de escapar, etc. La fijación de la humanidad os trae la ruina. No te metas con la avaricia. No te metas con mis cuartos. ¿Avaricia distorsionada? Un momento. ¿La pistola es la avaricia también? ¿Qué pistola más avariciosa? Yo sigo furioso. ¡Uh! Ah no, ya se me ha pasado la furia. No sería para tanto. Creo que me estás pidiendo que te debiliten. Y no sabes cómo decirlo. Aunque lo que me atacan son los objetos, no él. Así que bajarle el ataque no vale para nada. Con bajarle la defensa me valdría. Yusuke está avaricioso. Yusuke avaricioso, eso es para verlo. Pero creo que es Yusuke. Si cobra un poco Yusuke tampoco pasa nada. Probemos viento. Aunque a la pistola sigue sin afectarle el viento. Pensaba que era la espada la que no le afectaba el viento. Lo tenía pensado al revés. Bueno, pero adiós espada. Ahora puedo hacer ataques físicos. Seguramente para el libro. Probemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que Yusuke se muera? ¡Beeh! Eh, decente. Se va a morir Yusuke. Eh, de algo hay que morir. Me reflejan más Freidine. Pero le sigo pegando al cuerpo principal. Que quieras que no, también es válido. Y le quito la pistola. La pistola lo bueno es que ha vuelto con menos vida, yo creo. ¡Bola del manifiesto! ¿Qué pecado es ahora la campana? ¡Libero ante vosotros el pecado capital de la campana otra vez de la envidia! Tenéis envidia de mi campana, eh. Mira qué campana. Mira cómo mola. No, tenéis forma de escapar, humanos. La arcana es el medio por el que todos se han revelado. Sigo pensando que te pareces demasiado a cierto... El resentimiento de la humanidad. ¡Ostras, la ruina! ¡Ruina! ¡Ataque! Envidia distorsionada. El gato está envidioso. No sé qué hace, pero ya lo veremos. Yo ya he debilitado. Vamos a cargar, que este ataque sigue siendo entretenido. Uh, a lo mejor luego puedo cambiar al otro y hacer la mano de Dios. Los celos de Morgana. ¡Oh, Dios! ¡Qué cabrón! No me ataques cuerpo a cuerpo, Morgana, que te estoy viendo. Me ataca, pero puede atacar también el gato. Buen gato. Sálvanos. Después de atacarnos. Pero bueno, te perdonamos esa pequeña traición. Era inevitable, tenía que ocurrir. Yo también lo hubiera hecho. La avaricia se me ha curado, así que eso es bueno. Solo duran un turno, así que tampoco es para tanto. Hemos dicho que el viento no. O sea, el hielo no. Así que... Es el libro de los mandamientos. Físico le afecta a todo, y eso es relevante a mis intereses. Mientras tanto me freidine al libro no, pero como no me lo puede reflejar, porque a mí me da igual, nos cargamos la pistola. Pensaba que había alguno de estos objetos que se curaba a sí mismo cuando le atacábamos con cierto elemento, pero parece que no. ¡Flecha de luz! Esto es... Ok. Gospel de nuevo. No me acuerdo qué estado alterado era. Deja de meterle estados alterados al gato. ¡Furia de Dios! Ataque libro en la cara. Deja de pegarle a mi gato. Hemos recuperado algo de vida. He visto mejores habilidades que usar Futaba, pero tú misma. El gato está bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se muera, pues eso. La carga ya la hice, ¿no? Pues esto te lo voy a seguir haciendo a ti. ¡Puin! Yo sigo a mi rollo. Yo sigo mi propio ciclo de ataques. Pegarle al cuerpo principal. El resto que hagan sus cositas. Ah, ya te has curado, gato. Bien por ti. Haz viento. Solo te queda el libro, así que ya más te vale que sea uno bueno. Creo que va siendo hora de tirar puntería y defensa. Y hace mucho que no lo tiro. Me estoy... Me estoy confiando. Dios del control, como te llames, defensa. Y ahora comencemos nuestro nuevo ciclo de bajar la defensa y subirme la carga y eso. Libero ante vosotros el pecado capital del orgullo. Y este parece distinto. Si dices que vas a sacar algo, sácalo de verdad. O a lo mejor es el libro otra vez y como ya está afuera no lo saca. No tenéis forma de escapar, humanos. Orgullo el calvo. Sí, por si no habéis pillado cada pecado capital es uno de los jefes. Eso ya se ha visto durante la historia. De hecho, lo decíamos nosotros en nuestras propias tarjetas de visita. La ingratitud de la humanidad os traerá la ruina. Te repites... Sí, míralo. Es el libro de nuevo. Mira, pues así no se recupera vida gratis el libro. El libro se ha preparado para contraatacar. Meh. Yo a mi rollo. Te he hecho ya el debilitar. A lo mejor no te lo he hecho todavía. Debilitar. Te dije que no atacaras. No he atacado. Solamente le he quitado estados... Ouch. Me ha quitado 40 de SP. El SP no se toca. El SP no se toca. Ahora ya sí que la has liado. Magarudine. Aunque puede que no te haga que atacar durante todo este turno. El gato me servirá para experimentar. El gato será mejor que se cure. ¿Falta la pereza? ¿No ha dicho la pereza? A lo mejor todavía falta la pereza. Me ha quitado ese SP. Será desgraciado. Tendré que tomar un café en su honor. Creo que me está diciendo que no ataque. Ya que es lo peor que puede pasar. Te dije que no atacaras. Ya, pero tú déjalo. 34 de SP. ¿Realmente es una penalización? No. Tu ataca. Espero que no le estamos dando munición para que luego nos haga un super ataque que nos mate a todos. Por estar abusando de nuestras posibilidades. Pero 51 ya empieza a doler. El libro ha vuelto a la normalidad. De caja. Oh, Dios. Eso son... Ah, eso no importa. Me vuelvo a tirar los estados alterados y ya está. Agidine. Oh. ¿Soy débil a Agi? Tengo evadir fuego, así que menos mal. No, soy... Da igual. Todas le voy a pedir de Milhouse. ¿Era débil a Agi? No era débil a Agi. Me lo ha tirado por tirármelo. Qué curioso. Yo a mis cosas. Vosotros volver a tirar estados alterados. Gato. Te vas a pagar un café. Porque creo que... Ah, no. No refleja... No refleja viento. Entonces tira viento. Mientras... Tanto... Físico. Porque hielo lo refleja, ¿no? Sí. Romper el libro de una poñetera vez. Me está cansineando. Y justo no le puedo hacer nuclear. Podría hacer el ataque este... Un momento, no. No estoy tirando... Decía que iba a tirar los buffos y no los he tirado. Me contralivo a mí mismo. La defensa por lo menos es importante. El abismo de la conciencia desea la ruina final. No tenéis forma de escapar, humanos. Sí, pero te hemos dejado el cuerpo calentico. La... El castigo os... Acabará con todos vosotros. Mientras pasáis por la puerta... Por las puertas de la destrucción. Y la pereza, ¿qué ha pasado con la pereza? Podrías tomarte un descanso. Eso tiene mala pinta. ¿Qué es esta subidón de... Energía? O este despunte de energía. No lo sé, pero algo me dice que me cubra. Y a lo mejor dejo sin cubrir al gato. Solo para echar unas risas. Alguna especie de ataque... De lo... Una locura de ataque viene. Cuidado. Nah, el único que tiene poca vida es Yusuke. Si se muere él, no pasa nada. ¿Sabes qué? Te digo más. Me voy a cubrir con todo el mundo menos con Yusuke. Yusuke se va a pagar un café. Yusuke, págate un café. Venga, hombre. Sí, que es lo peor que puede pasar. No será para tanto. Agh. Mierda. Ojalá pudiera curarme... A todos. Sin tener que utilizar un puñetero Soma. Que está feo. Y ahora es que no es. Uh, jefe final. Forma final. Ataque super guay, pero... No sé. Yusuke no ha muerto. ¿Por qué se odia a Yusuke? No sé. No ha muerto hoy nunca. Y el otro día se hinchó a morir. Lo echa de menos. Yusuke. Tírate otro Soma. Venga. Será por malgastar. Ah, sí. Cubrirnos y eso. Vale. Menos Yusuke. Solo para ver qué pasa. La luz se está reuniendo. Futaba, ¿no? Futaba, ¿no? Todavía no has aprendido lo de decirme cuándo va a atacar de verdad, ¿no? Estamos aquí perdiendo un tiempo semivalioso. Vale. Puedes cubrirte esta vez, Yusuke. Pero que conste que esa te la guardo. Estúpida gente que no quiere morir. Ya verás como hemos de que esperar otro turno más. Ahora ya ha recuperado su ataque y defensa. Rayo de control. Esa parte de control no me gusta como suena. Meh. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Volviéndote a poner debilitar. Que te lo has quitado. Que te he visto. Te crees que no lo he visto, pero lo he visto. Dos somas gastados. Sí, soy un sucio casual. Pero ya que están, pues para eso están. Venga, vamos a ir a nuestras cosas. Ahora sí tiraremos puntería y defensa. No como antes. Es que digo, voy a usar objetos que está feo tenerlos guardados solamente para que hagan bonito. Vale. Volvemos a empezar el combate, por cierto. Habéis visto que tiene cuatro brazos y a lo mejor deberíamos destruirlos, ¿no? Porque vamos a cobrar este turno. Flecha de luz. Buena puntería y evasión. Espada de luz. No. Glotonería. Mierda. Ahora me cuestan el doble de las habilidades. Pecado capital. Gospel. Y darnos el coñazo con el libro también. Buenas esquivaciones. Bufudine. ¿Le afecta a alguien, Bufu? No. Vale. No pasa nada. Han congelado al gato. Meh. Vale. ¿Y sella la carga? Y sella la carga. Buena iniciativa. ¿Quién quiere un Brave Blade? Morgana está congelada. Cosas. Cosas que se dedica a hacer. A ver. Me va a devolver el impacto y no... Y a esto sí que me afecta. De hecho, el coste de los ataques se ha duplicado. He perdido el 50% de la vida con el protagonista yo mismo al hacer ese ataque. No me había acordado de ese detalle. Makoto, ¿vas a gastar una cantidad de SP? Absurda y ridícula, pero necesito este Mediaran porque la he fastidiado. No tenía que atacar este turno que me cuesta todo doble, incluida la vida. Y a Yusuke además se le han devuelto el ataque, o sea que eso. Las habilidades se han vuelto a la normalidad. Ahora es cuando tenía que haber atacado. Me tenía que haber quedado un turno sin hacerlo. Corte de viento. Que eso es un Brave Blade de toda la vida, la animación, pero bueno. Disparo normalito porque ya no sabe qué inventarse. Oh, mierda. Técnico. Ah, estamos bien. Envidia. Esto todavía no sé qué hace. Ah, sí. Celos quiere decir atacar a mis aliados. Pero no ha funcionado porque ya voy a atacar, así que eso. Carguemos. Paso de volverle a debilitar. Aprovechemos nuestras movidas. Si ya debilitar es tontería. Gato sigue salvándonos. Tenemos curas exageradas. Esto es una forma bastante segura de jugar. Oh, no. Los celos me han llegado ahora, al gato. Me has curado. Eso me ofende de alguna forma. Pero nos hemos desechado de un brazo, así que todo va bien. Vamos a volver a recibir, pero... Es Yusuke. ¿A quién le importa? A nadie. El jefe tiene poquita vida. Deberíamos centrarnos en su cuerpo, serrano. Ok, deberíamos no centrarnos en eso. Estoy recibiendo la lectura. Viene del brazo. Ya lo veo. No hace falta que me lo digas. Su brazo está reuniendo fuerzas. ¿Cuál de ellos? ¿Puede que queréis hacer algo sobre el brazo? De inmediato. ¿Cuál brazo? Tiene tres brazos. ¿Qué haría el zorro? Tengo defensa subida y él tiene el ataque bajado. Debería cubrirme, pero no sé si lo va a hacer en un turno o en dos. Este ataque ataca a todo el mundo. Es arriesgado. Puede que haya cambiado su forma de actuar. A ver. Si le rompo un brazo, lo más probable que ocurra es que deje de hacer el ataque. La otra vez lo hizo en dos turnos, pero nada me asegura que esta vez no lo vaya a hacer en un turno. Igualmente, si me cubro sobrevivo, pero vamos a atacar este turno. Estoy cargadito. ¿Y podría atacarle a un brazo? Sí, pero es que mira la vida que le queda. Pero esta vida va a ser más de lo que parece. Creo que a este brazo le queda ligeramente menos. El problema es que a este brazo no le afecta el hielo. Y luego va a atacar... No, pero al otro no le afecta el viento. Estoy cargado. Esto va a ser una hostia grande. 300. Las he visto mejores. El problema es que el viento del gato... Ah, no. El viento no afecta a esto. Vale. Nos la vamos a jugar. Espero que no ataques de repente en un solo turno. Está muerto ese brazo. Vamos a romper un brazo. El problema es que el hielo... No le afecta. No. ¿El hielo le afecta a todo? Ah, perfecto. No sé por qué pensaba que no. Te hemos roto una conexión. Lo cual no ha cambiado absolutamente nada. No ha valido para absolutamente nada. De perdidos al río. Sigamos a nuestro rollo. Uh, debería ponerme... Es cierto. Tengo una persona que me hace revivir una vez. No importa. ¿Para qué cubrirse pudiendo atacar todos a lo loco? Así que le hemos... Creo que le hemos dañado al cuerpo principal de folla. Justo lo poco que le quedaba. Si lo llego a saber, ataco a él. Lo hubiéramos tardado menos. Así que este es el poder que resiste la ruina. No, todavía no. Por supuesto que no. Mi control no se arrodillará ante la ruina. Mi control es la verdad definitiva de este mundo. La verdad... Oh, mierda. Al final lo ha hecho de todas formas. Eh. Tenía escudo argumental el jefe. Eso no vale. Aunque nosotros también. Así que no importa. Hemos muerto de nuevo. Buen trabajo, equipo. ¿No? Es fuerte. Si lo llego a saber, me dejo matar. Si realmente eres un dios, deberías guiar a los humanos a tus ideales. Lo está haciendo. Está guiando a los humanos a sus ideales de top a mí. Estás destruyéndoles porque no puedes hacer eso, ¿verdad? Para que puedas... Orgullecerte. Para que puedas pasear. Tu propia existencia. Para que puedas como mostrar tu propia existencia. Por eso nos estabas observando. Tenías que hacerlo porque la reacción de las masas te preocupaba. Eso suena bien. Honestamente, no estaba prestando atención al gato. ¿Qué ha dicho? No sé cuánto tiempo has vivido, pero es el ejemplo perfecto de un viejo tocahuevos. No ha dicho adulto. No ha dicho adulto. Con eso me vale. Vamos progresando, Ryuji. Buen trabajo. Encuentra gente así por todas partes. ¿Qué? Habladurías. ¿Qué? Sí, hablar por hablar. ¿Qué es eso? Es como un calamar cuando se siente intimidado de hecha tinta. ¡No puedo ver nada! ¿Quieres borrarnos de este mundo tanto? ¡Chicos! Ya que habéis sido expulsados del mundo, no hay ningún sitio al que pertenezcáis. Ataque inventado 27. Ese ataque no me has hecho durante el combate. Ha cambiado tu color, por cierto. No podemos perder así, sobre todo tú, Ryuji, que te ha hecho rayo, por Dios. Un poco de dignidad, eso no te afecta. Si perdemos, el mundo estará... Tengo que levantarme. Mi fuerza. No puedo continuar. ¿Es esto el fin? ¿Es esto el fin? ¿Para qué enfrentarnos al jefe si tenía que ocurrir esto? Pero eh. Ni un poco de... Ni en la más pequeña... Impredic... Impredecibilidad... Puede permitirse bajo mi control. Usa Soma, eso es cierto. Me quedaba una. ¿Puedo? ¿No? ¿Esta no es tu última forma? Oís a las voces de las masas. Se burlan de vosotros por... Por... Revelaros ante un... Dios. Los humanos no son nada más que una concentración de deseo. La lógica adicta que un mundo lleno de ellos declinará. El pecado de rebelarse ante un dios es severo. Como... Como castigo... Saborearéis el... El dolor... El dolor... Duradero... Dolor infinito. El dolor... Que durará para siempre. No voy a dejar que pase. Vamos gato, hazle puijí con el puño así ridículamente y derrótalo. El atendiente creado de los restos de la esperanza humana. Es imposible para una existencia como la tuya. Sería como... Está utilizando términos jurídicos. Como vencer a mi precedente. Vencer a... Sí, exactamente. No sé cómo traducirlo, pero... Es como darle la vuelta al resultado. La esperanza humana es un deseo también. Será mejor que no lo subestimes. Sobrepasar. Los ladrones fantasmas no se... Echarán atrás ante nadie. No importa quién sea. Desacreditar. Puede. Aunque solo quede uno de nosotros... Mentira, te voy a quedar el protagonista. Si no perdemos, así funciona el juego por algún motivo. Podrían haber cambiado eso ya a estas alturas. Aunque solo quede uno de nosotros... Nos levantaremos y lucharemos hasta el fin. Y definitivamente... Y definitivamente... Definitivamente... Tomaremos el mundo. Conquistaremos el mundo. Claro que sí. Ese era nuestro... ¿Por qué no? Escena... ¿De video-video? No. Protagonista del 4 sigue haciendo cosas por ahí en el... Suelo. Alguien acaba de desaparecer. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Hacer algo, maldita sea. No sois la policía. El de los brazos cruzados tiene toda la pinta de estar interesantísimo en todo lo que está pasando. Por favor, tienes que calmarte. Señor, ¿qué está pasando aquí? No tengo ni idea, pero no me pagan suficiente para esta mierda. Puntos suspensivos. Ni caso hace. No vale de nada. Y nosotros, definitivamente. ¡Definitivamente! ¡Conquistar el mundo! ¿Qué era esto otra vez? ¿Los ladrones fantasma? ¿No eran los ladrones fantasma esos? Todavía no se han rendido. ¿Pueden hacer algo siquiera con una situación como esta? No, es imposible. No hay manera. Es más conquistar el mundo, pero nada. Dominar el mundo. Acabar con ellos ladrones fantasma... ¡Mísima! Paliza, Mísima, entre todos, ¿no? Porfa. Venga, ¿por qué pensáis que arriesgaron su vida todo este tiempo? Madrita sea, chicos. Despertar. Salir del estupor. ¿Por qué seguís huyendo de la verdad? Batad en los cojones. Es un tupido, Mísima. La ladrones fantasma. Sí, ladrones fantasma, ladrones fantasma, ladrones fantasma. ¿Crees que existen? La gente se está metiendo en el foro a posta en este momento. Da igual. ¡Mísima! Ladrones fantasma, ¿podéis escucharnos? No, no estoy oyendo nada. Nada de nada. Estúpido, Mísima. Arruinando nuestro momento guay. Yuhu, un 30% creen en nosotros de repente. ¿Eres también alguien que ha sido... ...que está bajo el embrujo de los ladrones fantasma también, Sojiro? Por supuesto que si no hables con Mísima, nada bueno puede salir de esto. ¿Es cierto la misma cosa para ti también? Básicamente, esto es enlaces. Los que tengas al 10. Aunque supongo que Mísima siempre saldrá. Aunque no parece que seamos solo nosotros. No voy a dejar que perdáis después de haber llegado tan lejos. Sea mejor que terminéis con lo que habéis empezado. Aunque puede que esté hablando en singular hacia mí. Ganarán si les animo. Entonces les animaré tanto como lo necesiten. Tú calla y ponte a hacerte café o curry. Ya sabes lo que hiciste. Ponte el traje de sirvienta. Has robado los corazones de tanta gente. No dejaré que perdáis. Voy a hablar en plural suponiendo que se refiere a los ladrones fantasma en general. Realmente. Estáis causando una revolución ahora mismo. ¡Vamos! Buen político. Dame más poderes políticos. Y robar cuartos y eso. Sois nuestra última esperanza. Nuestra única... Sí, nuestra última esperanza. Os lo suplico. Terminar con esto. ¡Buuu! La venza. ¡Buuu! Estás mejor separada. El político es el único que nos ayudó. Eso es cierto. Es vuestra culpa que no sepa cuando... Decir que no tampoco. Cuando dejar las cosas. Volver a levantaros. No perdáis contra esa cosa. No importa lo que diga nadie. Creo en vosotros, chicos. Ir a por ello. Ladrones fantasma. ¡Misima! Sigo pensando que es el malo. Cuento con vosotros. Creeré en vosotros hasta el mismísimo final. ¿Puede ser el malo todavía a mi cima? Supongamos que sí. ¿Por qué no? Aún seguro que pueden adaptar el guión de alguna manera. Oye, ¿es eso? Esas son las voces de los humanos de los que te burlabas. Nadie quiere que gobiernes sobre ellos. ¿No es eso cierto, anime? ¿Tengo elección? ¿Tengo elección, gato? Pienso decir que no, si tengo elección. Estúpido gato. Nunca tengo elección. ¿Puedo rendirme? Déjame tener elección. Sería la primera vez. ¿Por qué tienen que decirlo como si estuvieran menospreciándonos? Pero... Pero nos están animando. No se siente mal. Estamos haciendo un Genki-Dama, tal vez. No tienen que decirnoslo dos veces. No nos dejaremos que nos borren. Vamos a ir a por todas, maldita sea. Vamos a hacer un ataque a por todas los... Nueve, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ocho. Dios es el que crea el mundo. Me he decidido. Veré hasta el fin mis pantalones cortos. Por el bien de proteger a lo que me importa. Los pantalones cortos probablemente también. Lo mismo va para vosotros también. Si habéis decidido arrebatarle el mundo a él, no os comprometáis vuestros ideales hasta el final. ¡Vamos a derratarle juntos! ¡Ey Dios! Los estúpidos humanos están rezando ahí abajo. Están rezando porque no hay a nadie, a alguien como tú en este mundo. ¡Dale a ese dios malvado un último aviso anime! ¡Vamos a salvar este mundo! ¡Has escogido al enemigo equivocado! Ninguna es... Me rindo. Mátalos a todos. Va a dar igual, pero ¿está vamos a salvar este mundo o has elegido al enemigo equivocado? Engreídos hasta el último momento. ¡Has elegido al enemigo equivocado! Vídeo de verdad, esta vez sí. ¿No? Vídeo de mentiras. ¡60%! ¡Yuu! ¡Nos conocen! A esas dos no hacía falta que las conocieran. ¡Oh no, mira! ¡Sube más! ¡Ladrones fantasma! ¡Uuuu! ¡Ladrones fantasma tope! Bien, está vibrando el mando. ¡Ladrones fantasma! ¡Un limited power! ¡Bum! Arsene, ¿cuánto tiempo? Esto es obligatorio, tiene que ocurrir. Yo también quiero DJ evolucionar a mi persona. Todos tenían cara, oh dios, que raro, es cierto. Hemos roto, hemos roto las encuestas. Así que habéis fallado al conseguir el poder. ¡No importa cuántos rezos de las estúpidas masas se junten! ¿He hablado demasiado pronto? ¡Qué demonio! ¿No? Oh, es parecida, pero no del todo. Bonitos cuernos. Hay que ser presumido, tienes que estar compensando por algo. Eso es... Tío, es enorme. ¿Qué poder más inmenso no puede ser? ¿Es una persona? No puedo creer lo que veo. ¿Qué es eso? La gente está diciendo sus cosas. Chúpate esa, la gente está rezando por Satanás. Que es básicamente lo que es nuestra persona casi. Ignorantes. Esto es por lo que el hombre está condenado. Esto ya hemos entrado en modo automático. Rayos de control. Creo que a partir de ahora es imposible perder. Aunque lo intentaré. Bloqueado. Imposible. ¡Imposible! Hemos entrado ya en el modo anime pollezco. Esto ya se resuelve de forma... No automática, pero casi. Es como un quick time event. Ya veo, si un dios... Juega... Sucio, entonces es el deber de un... Lord, de un señor de los demonios... Castigarle. Eso es. Rezar todos a Satanás. Sacrificamos una cabra en medio de la plaza. ¿No? Y hagamos un... Una estrella de cinco puntas ahí en el suelo y pongamos velas. ¿Qué mejor manera hay para un final como un trickster? ¿Qué final mejor? ¿Qué mejor manera había para terminar? Para un... Trister, embaucador... Lo que sea. Joker. Joker, estamos confiando nuestra fuerza y las esperanzas de todo el mundo en ti. Pon fin a esto. Esto ya son chetos un poco demasiado, pero... Por lo menos las personas definitivas de otros protagonistas serán más normalitas. Qué afán de protagonismo tenemos, de verdad. ¡Satanael! Persona grande, ande o no ande. Bala hecha de los siete pecados capitales que pueden incluso atravesar a un dios. Como disparo pecador. ¡Pecador! Me he adelantado a los acontecimientos. ¡Vete! ¡Ridículo! ¿Deseas robarle los deseos a la gente? Solo tenía un ataque, pero ¿qué ataque, mamá? Eso... ¡Jode! Ataque chiquito para terminar. Por lo menos ha sido una buena forma de homenajear. Pues eso. ¡Ah! ¿Qué poder? ¿Con qué estás hablando? Sobrepasa a los míos propios. Un dios nacido del deseo de las masas. Así que este es el auténtico... ...trikster. Como lo hayamos traducido al final, que ya me da igual. Maldito sea ese Igor. Parece que al final no estaba diciendo tonterías. Persona 5, más conocido como Satanás, le hace un headshot a un dios para salvar... A Dios para salvar la Navidad. Básicamente, todavía estamos en Navidad. ¡Yujú! Trofeo, has conseguido la historia, no fotos. Fuera paparachis. ¡Mira! ¡Uh! Una nueva persona, es el mismo efecto. ¡Ah, el cálif! ¿No es un tesoro? ¿No es un tesoro? Vendámoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad, Mona? ¡Gracias por todo, gang! ¡Gracias por todo, panda! ¿Mona-chan? ¿Mona? ¿Mona? Los humanos tienen el poder para cambiar el mundo. Solo se les había olvidado un poco. Son los que se les había olvidado un poco. Como cada cierto número de años. Esto no es la primera ni la última vez que va a ocurrir, créeme, gato. ¡Ay! Gracias a vosotros, chicos, fui capaz de completar mi tarea. Todo esto fue gracias a ti, ¿verdad, Morgana? Todo esto fue gracias a ti, ¿verdad, Morgana? No, no. Bueno, me decía lo que tenía que hacer. Y yo le hacía caso. Así que un poco sí. ¡Eres increíble! ¡Gracias! ¿Puedo no decir...? Me falta la tercera opción. No hay ninguna tercera opción. No voy a decirle gracias al gato. ¡Eres increíblemente cansino! No, no voy a decirle gracias al gato. Me tenía esclavizado. Solía. He llegado a ser útil para los humanos que tanto admiro. Nada me puede hacer más feliz. ¿Te vas de mi habitación? Este sitio desaparecerá pronto también. Hora de irse a casa. Y ahora va a haber bastante historia. ¿Qué hora es ya? Uh, se ha hecho más tarde de lo que pensaba. No hemos tardado mucho. Pero... Es que queda historia. ¿Qué demonios? Vaya, qué bien lo hemos solucionado todo. ¿Qué es esto? Nah, se ha congelado el mundo. Ahora les va a dar un ataque a todos a la vez. No os preocupéis. Es lo que pasa por tocar con... Fastidiar mementos. La conciencia colectiva a tomar por saco. Parece que ha parado la lluvia. Mirad ahí, creo que ha dicho. Me lo he perdido. Tan bello, sí. Ah, gato. Pensaba que ya no estabas con nosotros. Y todos los humanos también han muerto. Dios mío. ¿Por qué está todo... Todo el mundo es un producto de la... Percepción, no solo el metaverso. Puede ser rehecho de... Libremente. Lo mismo va por nosotros, creo. ¿O por mí? Tío, Mona. Mona-chan, esto no puede estar pasando. Pronto vendrá un nuevo mundo. Uno en el que la humanidad no esté cautiva. El mundo brillará siempre que estéis conmigo o algo así. ¿Qué te va a pasar a ti? O siempre que tengáis esperanza. No me acuerdo lo que decía. ¿A quién le importa? Es un gato. ¿Qué te va a pasar a ti? Macrificando un gato. Perfecto. Nos hemos salido con la nuestra. Solo hemos tenido que tardar... Nueve meses. Un año en el juego. De verdad. Y el gato. Recordáis, no existe tal cosa como el mundo real. Lo que cada persona ve y siente... Eso es lo que... Da forma a la realidad. Eso es lo que le da al mundo un potencial infinito. Aunque penséis que solamente hay oscuridad más adelante... Siempre que os sujetéis juntos de las manos... Podréis verlo como uno solo. El mundo nunca acabará. El mundo existirá dentro de vosotros. Y el gato se sacrificó por nuestros pecados. Y es Jesucristo en gato. Pero por otra parte me decía lo que hacer en todo momento. Así que que le den. El navegador del metaverso se ha ido. Dios, lo que nos ha costado es instalar esto. Mementos ha debido desaparecer también. No podemos ver a Mona más, ¿verdad? Probablemente no. ¿Quién sabe? ¿Puntos suspensivos? Probablemente no. ¿Quién sabe? ¿Puntos suspensivos? Probablemente no. Sí. ¿Por qué estáis todos tan deslizados? ¿Por qué estáis todos tan deslizados? ¿Por qué estáis todos tan deslizados? ¿Por qué estáis todos tan deprimidos? Mona se reiría de nosotros. Por ello. Eso me recuerda. ¿Y qué del público? Fuimos capaces de cambiar sus corazones. ¿A quién le importa? Déjalo. No lo pienso comprobar. Bastante problemas hemos tenido. Voy a llegar tarde a mi cita. Estoy solo en Navidad, ¿eh? Es un poco difícil de distinguirlo. No, ¿vamos a entrar en el nuevo año? ¿Será un primer ministro? ¿Estará bien este país? Pero no hay forma de que vayamos a tener a Sido. Hay un montón de rumores sospechosos sobre él, ¿sabes? Me pregunto cómo irán las cosas. Espero que vayan bien. Vamos a creer en los adultos. Mi hermana me lo prometió después de todo. A partir de ahora es el trabajo de la fiscal, ¿eh? Si no podemos entrar en el metaverso, eso significa que nos han... Hecho dejar de ser los ladrones fantasma. No te preocupes. Ya habrá juegos secuelas. Seguro. Ahora nos esperan... Siete u ocho años más de solamente... Juegos... De estos secundarios que no sean realmente de la franquicia principal, pero sí. Así que agárrate, los machos. Se siente un poco triste. Y ahora a bailar. ¡Hace fresco! ¡Uh! Se ha puesto a nevar. Hace frío. ¡Está nevando! No me extraña que haga frío. Es verdad. Ahora toca persona Q2, que todavía no han dicho nada, y primero a bailar. Lo que ocurre con el juego de baile es que se supone que es entre medias del juego. No es después del juego. ¿Es esto lo que llaman una blanca Navidad? Todavía estamos en la píspera de Navidad. Navidad, lo había olvidado por completo. Yo no. Yo no te creas que no. De todas formas, vamos a ver lo que ocurre por ahora. Deberíamos probablemente separarnos por hoy. Vamos a reunirnos de nuevo en el LeBlanc mañana. Y tener un encuentro final para discutir la situación. Sí, hagamos eso. ¡Ey! Será Navidad, así que ¿por qué no hacemos una última fiesta de celebración? Me gusta cómo suena ese plan. Será mejor que no haya nadie que tenga ya planes. Está decidido. Asegurados de persuadir al jefe para que nos... ...deje reservar la tienda para la fiesta. Por supuesto. ¿Reservar? ¿Una celebración? ¿El de baile de tres es canon? No, los juegos de baile no van a ser... No van a tener historia. El del cuatro tuvo historia. Y supuestamente es canon. Sí, claro. Fiesta. Fiesta siempre. Hasta que el cuerpo aguante. Contamos contigo. Muy bien. No sé, como no estaba el gato para decirme lo que decidir, estaba... Me he quedado un tiempo pensándomelo. Perdona, Yusuke. Muy bien. Nos vemos todos mañana. Estoy preocupada por Sojiro, así que me voy a ir a casa. Deberíamos irnos a casa también. Perfecto. Yo debería mirar la lotería. No sé cuánto tiempo la tengo ahí muerta de risa. ¿Quieres guardar el progreso? Sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar aquí? Yusuke al final no murió durante el combate. Me siento un poco decepcionado, no os voy a mentir. Bien. ¿Y ahora qué? Protagonista, ¿sigues aquí? No esperaba encontrarme al salvador del mundo solo en la víspera de Navidad. Por cierto, se supone que la costumbre en Japón es que la víspera de Navidad las parejas follisque. ¿Puedo hablar contigo por un minuto? ¿Durante un minuto? Lo primero, gracias por aceptar mi petición. Con tus acciones solamente puedo esperar que la opinión del público cambie. ¿Cambiará, verdad? Seguro que sí. No lo sé. Ya lo descubriremos. Agarró a los machos porque nos quedan ni me polleces que hacer. Eh, sí, ¿por qué no? Seguro que no vuelve a ocurrir lo mismo otra vez. Por... Quinta, sexta... Doceava vez. Yo también lo creo. Shido ha confesado una variedad de crímenes. ¿Podemos arrestarlo con esos cargos? El problema está en probar su culpabilidad. Sí, pues ya no se puede entrar a mementos, así que va a ser complicado. Será difícil, salvo que se pueda hacer una correlación entre el metaverso y los ataques mentales. Akechi, el que perpetró esos crímenes, que es una cosa que no hay que olvidar, que él es el que perpetró los crímenes, o su propia voluntad, ha desaparecido. Tú eres el único que queda que puede testificar. Curioso que hayas dicho desaparecido y no muerto. Curiosa elección de palabras. Akechi va a volver. Akechi, por supuesto, que va a volver. Detestaría que volviera en algún juego, ya digo, futuro, que va a ser después de la historia del Persona 5, y de repente, uh, Akechi ha estado vivo todo este tiempo, y de repente va a ser bueno o algo así. Y lo voy a detestar cada minuto que ocurra. Pero va a ocurrir, tiene que ocurrir, es obligatorio que va a ocurrir. No está muerto. Tú eres el único que puedes testificar. Seré... sincera. Quiero que te entregues a la policía. Vaya. ¿Entregarme? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Entregarme? ¿Tu testimonio será necesario para demostrar la culpabilidad de Sido? Sin embargo... Sin embargo, ¿qué? No hay ninguna ley que me prohíba meterme en el mundo fantástico y maravilloso. Estoy seguro. No soy fiscal. Pero vamos, me juego el cuello. Eso significará ponerte en... En el foco de la... En la tensión. Serás tratado como el héroe que salvó el país. Pero no hay forma de que la policía ni los fiscales públicos dejen pasar eso. Perderían credibilidad ante ti y los ladrones fantasma. Si eso ocurre, no hay forma de... Saber qué te harían a ti o a tus compañeros. Incluso existe la posibilidad de que se inventen, de que fabriquen un crimen y vayan a arrestaros a todos. Si te entregas a la policía, definitivamente te arrestarán. Y que hay de ser testigo, ¿no? ¿Conocéis los testigos? Y también está tu registro criminal. La policía y los fiscales te atacarán por ahí. Mi registro criminal es Contrasido, precisamente. Lo cual... No nos convertiría en parte implicada. Y haría que nuestra declaración no sea válida. Cuando vayamos a testificar Contrasido, yo lo digo para ayudarte. Tratarán... Tu arresto como grave falta de conducta. Y cancelarán tu periodo de prueba. Lo más probable es que te envíen a un centro reformatorio. Y te pongan en... En... En una celda solitaria, vamos. Que te pongan en aislamiento. ¿Es necesario el aislamiento? Por Dios. Estarán contentos siempre que... Consigan un testimonio sin que los ladrones fantasmas sean alabados como héroes. Eso debería garantizar la seguridad de tus compañeros. O, en lo menos, aseguraré de que sea garantizado. Eso debería garantizar la... Seguridad de tus compañeros de equipo. O... En su lugar, me aseguraré de que se garantice. Cerraré todos los casos alrededor de Shido. Pienso exponerlos... A todos. Es para prevenir que la sociedad se vuelva distorsionada de nuevo. Eso es lo que quieres también, ¿verdad? Hombre... Tuvimos éxito. Al cambiar no solamente el corazón de Shido, pero el del público general también. El metaverso cognitivo ha desaparecido. Junto con ese malévolo Dios. Sin embargo, parece que mi testimonio es necesario para que encuentren a Shido culpable. Pero no hay forma de saber lo que haría la policía. Nunca dejarían que un ladrón fantasma fuera el héroe. Dicho esto, mi testimonio, por lo menos, haría que mis compañeros estén a salvo. Sabrán que estaba actuando... De forma incorrecta, vamos. Mientras estaba en el periodo de pruebas, sin embargo. Así que al reformatorio. Puntos suspensivos. Esta puede que sea la única forma de asegurarnos de que nuestros esfuerzos no se desperdician. Esto es como un último trato entre nosotros los dos. Tu rango ya no puede subir más, así que no me toques las narices. Te lo pediré una vez más. Me gustaría que te entregaras a la policía. Por tus propios... Por tu propia voluntad. ¡Sí! Por supuesto que sí. ¡Claro que sí! Maravill... De mil... De mil... A las mil maravillas. Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que tengo que hacer. Si es... Salvaré a mis compañeros de equipo. Si esto... Ayudará a que se reforme la sociedad. No tenemos opciones. ¡Sí! ¡Gracias! Yo, a estas alturas del juego, digo esto es un complot. Estoy seguro de que esto es un complot de alguna forma para no descubrir nunca cuál es el año 2000XX. Porque nos vamos a saltar tiempo. Esto es un complot para no ver nunca cuál era el año 2000XX. ¿O qué ocurre cuando cambiamos del año 2000XX? Te lo puedes creer los Illuminati, por Dios. Gracias. Tenía la... El presentimiento de que dirías eso. Sí, qué difícil de imaginar, ¿eh? Déjanos el resto a nosotros. Está bien, vámonos. Móvil. Tengo un mensaje. Parece que es una invitación para que pasemos tiempo juntos. ¿Ocurre algo? Necesito un poco más de tiempo. Tengo un asunto urgente. Las dos opciones también son la misma, pero bueno. La implicación es un poco mejor. Nada, tengo un Fujifu urgente. Pim, pam, vuelvo en 20 minutos. A lo mejor 30. Tengo un asunto urgente. Muy bien, esto no estaba con vos. Puedes entregarte mañana por la mañana. En Navidad, joder, qué Navidades nos van a dar. No pude... No pude... No pude... Decirlo... No pude... Llegar a decirlo antes, o conseguir fuerzas para decirlo antes. Pero vamos a encontrarnos, solamente nosotros dos. Podemos mantenerlo en secreto de todos los demás. ¿Qué te parece cenar en alguna parte y luego de vuelta a tu habitación? Parece que he recibido más mensajes. He llamado a Sojiro y parecía que estaba bien. Así que he hecho una proposición. Vamos a pasar la víspera de Navidad juntos. Quiero ir a por algo de tarta y pollo frito. Y luego a tu habitación. Parece que he recibido más mensajes. Todavía me siento un poco angustiada. No sé si... No estoy segura si debería sacar este tema o no. Pero realmente quiero pasar la Navidad... La víspera de Navidad contigo. ¿Crees que podríamos dar un paseo por la ciudad y luego de vuelta a tu habitación? Parece que he recibido algunos mensajes. Sé que debería guardarme los sentimientos como este, dado nuestra situación. Pero es la víspera de Navidad. Quiero pasarla junto a ti. ¿Crees que podríamos dar una vuelta por la ciudad y entonces ir de vuelta a tu habitación? Sí, pero a ver si tener cuidado no cruzarnos con Haru. Depende de con quién quedemos, con la otra. Pero sí. ¡Más mensajes! Como doctora, no tengo mucho interés en la víspera de Navidad. Una cosa no quita la otra. No hay correlación. Pero... ¿Había supuesto que querrías hacer algo como una pareja? Straupull, me parece que va a haber que hacer un Straupull. ¿Sabes? No me importaría si pasamos el día juntos. Parece que hay mensajes... Las cosas han sido duras últimamente y que lo digas. Pero vamos a hacer algo. ¿Tal vez comer y entonces ir de vuelta a tu casa? Joder, lo ha hecho breve. ¿Con quién debería pasar el tiempo? Con todo el mundo, básicamente. Menos con la... Menos con la tía esta de las... De la mafia de leer las cartas y eso. An, Futaba, Haru, Makoto, Takemi, U, Oya. Podría hacer un Straupull. Pero por si acaso usemos el método normal al principio y vemos si hace falta hacer Straupull o no. Makoto, Haru. Más conocida como Fuka. Makoto, Makoto. Futaba. Makoto. 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 Porque se lleva viendo... Haru, Futaba, Makoto, Futaba, Makoto, 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 Takemi. Futaba. Porque está dando pinta que no hace falta Straupull. Toda esta serie. Tenía bastante pinta. An, Futaba. Empieza a ver un poco más de variedad. Makoto de nuevo. Yo creo que la cosa está relativamente clara. An, Takemi. ¿Sí o no? Makoto a la una. Porque hay definitivamente más Makotos. No hace falta hacer un Straupull para ver lo que ya sabemos. No está muy reñido. Makoto. Aunque. Que conste en acta. Que la Best Girl seguirá siendo Chie. Makoto. Eso suena genial. Gracias. Estoy en Shibuya ahora. Vamos a encontrarnos frente a la estación. Debería irnos hasta el sitio de encuentro. Pero eso. De todas formas en Persona 5 sí es Makoto. Pero Chie es mejor. Y lo sabéis. Makoto y yo dimos una vuelta por la Shibuya nevada. Estaba por las calles nevadas de Shibuya durante un tiempo. Todos los sitios están bastante llenos durante la temporada navideña. De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Bueno, luego lo explicaremos. Pero ya digo. Persona 5, Makoto. Persona 4, Chie. Persona 3, Misuru. Y en general, Chie. Además, todas las parejas parecían tan felices juntas. ¿Te lo has pasado bien? No podemos perder en contra suya. De las parejas. Les envidio. No podemos perder. En contra suya. En el sofá. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Por fin estamos solos juntos. Esto no es distinto de normalmente, ¿verdad? Es cierto que eché un casquete en el pasadete. Aquí, en este mismo sofá también. Vamos a relajarnos. Vamos a pasarlo bien. Haces que cada momento sea especial. El sofá lo que tiene que hacer ahora mismo es crujir. Seguramente que nos sentamos de... No lo hemos limpiado hace mucho. Haces que cada momento sea especial. ¿Cómo puedes decir eso con la cara tan seria? Sí, ha sido un poquito... No seré capaz de ver a Makoto después... De nuevo, después de mañana. Pasamos mucho tiempo hablando. ¿Hablando? Ah. Oh, sí, aquí tienes. Es un regalo para ti. Reloj de pulsera. Espero que te guste. Estamos en pleno 2000XX. Ya nadie usa relojes. Tenemos los móviles para mirar la hora. Gracias. Es maravilloso. Es maravilloso. Gracias o es maravilloso. Maravilloso. Todo... Sí a todo. Cuid... Trátalo con cuidado. ¿No pretendía cambiar de tema tan repentinamente? Pero mi hermana se ha estado encargando del caso de Sido. Oh, qué bajona. Parece que se ha encontrado con algún problema. No estoy realmente segura en qué. Sin embargo... Todo lo que me ha dicho es que... Lo están pasando mal para que la gente testifique contra él. Ah, ok. Confío en mi hermana. Confío en mi hermana y estoy segura de que hará bien su trabajo. Pero es un poco de miedo no saber qué va a ocurrir. Qué coincidencia que saques el tema. Yo también tengo una sorpresa para ti. Si les ocurre no hay forma de... Saber qué te harán a ti o a tus compañeros. Incluso existe la posibilidad de que fabriquen un crimen... Y vayan a arrestaros a todos. Tengo que entregarme para asegurarme de que Makoto está a salvo. Pero decirle... Pero hablarle sobre eso solamente causaría que entre en pánico. ¿Qué ocurre? Nada. Lo siento. No es nada. O lo siento. Pero de ambas formas te has cargado el ambiente muchísimo, Makoto. Ahora me voy a... Ya no es lo mismo. No es nada. ¡Wow! No es nada. La honestidad por delante. Me siento haber sacado un tema tan raro. En la víspera de Navidad, nada menos. Me voy a ir ahora. Te acompañaré. Te acompañaré. Ten cuidado. Te acompañaré o ten cuidado. O sea, te acompaño hasta el... Sí. Te acompañaré. No. Estoy bien. No. Estoy bien. Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que estás bien. Hey. Hay algo que no me estás contando, ¿verdad? Si tuviéramos... No, no te ocultamos nada. Ni a otras cinco, ni seis. Nada. No te ocultamos nada. En particular, ahora sí. Pero antes, también. No me estarás ocultando nada, ¿verdad? O sea, no sería la primera vez. No importa. Buenas noches. He hecho que Makoto se preocupe. Aún así, esta es la única manera. Si se lo dices también, si dices lo de lo siento, creo que se lo cuentas, pero también haces que se preocupe igualmente. Pero sí. No ocultamos nada en absoluto. Nos quieren hacer sentirnos culpables ahora. Un poco tarde. ¿Solamente existimos un 66%? Nos hemos cargado la estadística, de verdad. Va a ser un poco incómodo que estés aquí esperándome cuando iba a entregarme sin que lo supieras. Derrota un poco el propósito de no haberte lo contado. La oficina de la Fiscalía Pública por fin ha decidido romper su largo silencio. Ok, no lo había pillado. Es 66,6%. Es 6,66%. Ok. Ahora, joder, no lo pillé la primera vez. Sí, es 6,66%. Bendito Satanael. Sí, lo de matar con el diablo a Dios fue un poco extraño en Navidad, pero bueno. Hemos creado un nuevo mundo en el que todo el mundo adora a Satanás. Buen trabajo, equipo. ¿Hemos ganado? Parece que el consenso de que el consenso de para juzgar al representante Sido parece que hay que hay consenso me cago en todo para juzgar al representante Sido por los incontables crímenes que ha confesado. Además, ha habido muchas demandas para que el representante Sido renuncie a su posición pública. Las propuestas a nivel nacional han comenzado en apoyo para que haya nuevas elecciones y una propuesta de Internet, una petición de Internet deja de hablar, no se lo cree nadie. Las propuestas de Internet nadie las sigue. Y si no, ya tendríamos otro y ese radio nuevo. Me sorprende tanto que las cosas hayan cambiado tanto en una sola noche. O el Mother 3. Me sorprende que las cosas hayan cambiado tanto en una sola noche. Es bastante impresionante. ¿No te apetece adorar a Satanás ahora más, Sojiro? Como pregunta. Así al azar. Pero... El anime. ¡Feliz Navidad! ¿Sep? ¿Por qué estáis tan deprimidas? ¿Por qué estás llorando, Futaba? ¿Os habéis peleado o algo? ¿Por qué este aire tan deprimente? ¿Dónde está anime? Mako-chan, ¿qué ocurre? Está bien, yo lo explicaré en la cárcel. Fin de la explicación. ¿Qué demonios? No lo comprendo, el héroe que ha salvado esta nación está viviendo ahora en el Reformatorio Juvenil. Es así como funciona el sistema. Y mira, los políticos libres todos. Nada más que robar. No dejéis que os afecte. Lo hice lo mejor que pude para discutir las opciones, pero nada de lo que dijera podría cambiar el resultado. Imagino que con tu hermana, porque nosotros no te hemos contado nada. ¡Mierda, maldita sea, esto no puede estar ocurriendo! ¿Se supone que tenemos que estar de acuerdo con esto? No puedo hacer esto. Yo tampoco. Yo también debo estar en contra. Ah, ahora no cuentan vuestras opiniones. ¿A qué jode? ¿Querer interrogarle? Tiene sentido, pero las medidas que vinieron a continuación son cuestionables, cuanto menos. Toda esa mierda sobre el periodo de prueba y su registro criminal era una buena mierda. No hizo nada de eso. ¿No se cancelará todo eso si Sido cuenta toda la verdad? No. Eso no será suficiente. Eso no sea suficiente. ¿Recuerdas lo que mi hermana dijo antes? Para darle la vuelta, para cancelar una sentencia necesitarías pruebas definitivas que demuestran la inocencia del sujeto. Básicamente, al final, el dios este Yalva, como se quiera llamar, se salió con la suya y estamos viviendo en un infierno nada más que de trámites jurídicos en el que nunca saldremos de la cárcel por ello. Pruebas como vamos a encontrar algo así. La policía estaba involucrada en toda esa mierda también, así que cualquier prueba que tengan probablemente haya sido destruida. Putava, ¿hay alguna forma en la que puedas utilizar tu ordenador para encontrar información? Dale lo que pueda, Google, cómo escapar de la cárcel. Pero no le pongas mucha fe en... No pongas mucha fe en ello, no es ninguna especie de... de aparato... sabelotodo, o divino o omnipotente, no es ninguna especie de aparato omnipotente, mentira. Mentira, Futava, y lo sabes. Mentira, y lo sabes. Si las animepolleces quieren, tu ordenador sirve para hacer magia. Si tú... Si las animepolleces quieren, seguramente puedas utilizar el ordenador para abrir una cerradura de cerrojo antiguo, porque sí. Los ordenadores son un instrumento mágico en estas cosas, así que ahora porque el guión lo dice ¡Ay, convenientemente esta vez no va a servir el ordenador! ¡Qué lástima! El metaverso tampoco existe ya más. Jefe, ¿puedes pensar en alguna otra forma por la que le podamos ayudar? si no involucra café y curry no sé yo. Me pregunto qué diría Monachan si estuviera aquí ahora. Probablemente se reiría y nos diría lo estúpidos que somos todos. y lo diría en ese tono tan altivo y grandioso suyo como de creerse importante. Ese tipo era realmente molesto pero ahora que se ha ido se siente ya sabes como libres. Supongo que sí que contábamos en él mucho nosotros no comíamos si no nos lo decía el gato. La esperanza de la humanidad. Desearía poder hacer algo para ayudar a nuestro líder. ¡Hey! Morgana estaría avergonzado si estamos aquí sentados lamentándonos así. Podríamos habernos esperado a hacer la fiesta de celebración antes de irnos joder qué bajona. Honestamente no sé qué deberíamos hacer pero si nos rendimos ahora nunca salvaremos a anime. ¿No os salvo a todos vosotros? Si no actuamos ahora ¿cuándo lo haremos? Tenemos que hacer algo. Sí, ahora no es el momento de estar cabizbajos como lamentándonos. ¿Qué podemos hacer sin utilizar el metaverso? Tal vez encontremos algo si buscamos por ahí. vamos a calmarnos y a pensarlo. Hemos escapado de la muerte incontable veces antes. No hay duda de que podemos hacer esto. ¡Está bien! ¡Vamos! Protestar delante del Capitol. Puesto del Capitolio. O la dieta o como lo queréis llamar. Tenemos que salvar a nuestro líder no importa lo que haga falta. Ahora comenzaremos el interrogatorio. ¿Yuhu? ¿Dónde están las drogas? Dame las drogas. Dámelas, 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 dámelas. Recordemos otro año otra vez entero. ¿Actuaste como el líder de los ladrones fantasma que le quitaron la el poder a nuestra sociedad o que se burlaron del del poder de la sociedad o de la no recuerdo la palabra exacta pero ¿es eso correcto? ¡Eso es! ¡No! Salvamos a la sociedad. Puntos suspensivos. Y ahora comienza el juego de nuevo. No sé, no me siento motivado si no me pegas una paliza antes para que hable. ¡Fue mi sima! ¡Mi sima! ¿Somos extremadamente negativos? Si no me dice el gato que hable no hablo. No estoy seguro si ha salido el 3 o el 2. 6 1 2 3 4 puntos suspensivos. ¿Estás utilizando tu derecho para merecer en silencio? Eso solamente alargar tu sentencia ¿sabes? Da igual seamos contrarios solo por joder. Solo responde a las preguntas que te hemos preguntado tan honestamente como sea posible. como líder como líder de los ladrones fantasma cometiste un montón de crímenes entrada ilegal a la residencia de Madarame comidas y comidas o cumura destrucción de propiedad oh y la señal y la intrusión en la señal en la retención de la señal el otro día es una violación de la ley de radio también hay otras infracciones además de eso tienes un un historial pasado de crímenes ¿correcto? tu transporte al al reformatorio ha sido decidido serás transferido en los días venideros hemos abrido mañana también nos hemos jodido la navidad 666 ¡ah no! 41,3 ya no existimos existimos un poco menos maravilloso y nos hemos comido un mes ¡yuu! ¡feliz año nuevo! ¡feliz año 2000X! ¡y! ¡nuevo! ¡míralos ahí de fiesta ahí abajo ni siquiera saben nada supongo que está bien ojalá pudiera estar él aquí con nosotros dicho eso tenemos nuestros móviles ¿verdad? ¿realmente hace falta que nos encontremos? nuestro siguiente movimiento es importante tenemos que animarnos además ¿no crees que está bien hablar en persona? ¡uuh! ¡año nuevo! ¡dos! ¡uno! ¡feliz año nuevo! ¿cuál año? ¿qué año nuevo es? ¿en qué año estáis? año nuevo parece que está más animado esta vez este año ¿verdad? tendremos que prepararnos voy a intentar contactar con los asociados de mi padre a mí me parece bien parece que estamos decididos tenemos que tener éxito no importa lo que cueste vamos a hacer esto 3 del 1 de quien sabe más uno ¿en serio? ahora que conocemos el nombre todo lo que necesitamos es la dirección tienes razón tendremos éxito si lo hacemos juntos mi hermana todavía tiene que decir algo pero creo que está investigando acciones posibles también por mi parte buscaré todas las posibles las soluciones viables gracias asegúrate de darle mis recuerdos a Sijo San Sijo 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 ¿quién era Sijo? ¿por qué me suena? ¿quién es Sijo? un momento Sijo no es el calvo eh ¿podrías intentar conseguir su ayuda también de ellos estoy seguro de que cooperarán encantados Sijo es la suicida ah coño está hablando con An Sijo es la suicida ¿cómo se llamaba Siro? ¿cómo se llamaba entonces el político? Dios mío la del puente sin cable ya lo sé lo sé sí se me había olvidado Sijo debe estar hablando con An entonces eso sería una gran ayuda te lo dejo a ti Sido Sido Sijo serán familia todos son familia hablaremos de nuevo mañana vamos a salvarle no importa cómo a él al protagonista anime polleces oh ya te lo he dicho no había nada malo en su conducta yo era su tutor así que yo debería saberlo el que mejor apuesto a que estás intentando escarbar alguna cosa sacar los trapos sucios probablemente quieras colgarle algún crimen quieras colocarle algún crimen pero no voy a dejar que eso ocurra ¿me escuchas? ¿me oyes? Akechi Adachi lo mismo da sí anunciaré su nombre como la figura clave para completar la medicina en la siguiente conferencia he oído que Miwa-chan que el progreso de Miwa-chan va bien la chiquilla muerta pero luego no muerta sí, eso es cierto pero estoy seguro que esto ayudará estoy segura de que esto ayudará a demostrar su buen carácter en las pruebas por favor quiero aumentar sus posibilidades de que se ha encontrado inocente tanto como sea posible ah, ya veo así que por eso es enlaces sociales haciendo cosas de enlaces sociales cooperarás también ¿verdad? uh, el político seguro que nos da chetos como siempre 10 de enero de quién sabe qué año sigue fastidiándome no saber en qué año estamos y por lo tanto tenemos que dar una opinión pública oficial de parte de esta escuela tenemos que dar la opinión oficial de esta escuela sobre su arresto por parte de la policía o a la policía ¿estáis de acuerdo conmigo ¿correcto? ¿para qué sirven los profesores si no creen en sus alumnos? o los que no creen en sus alumnos de que son para qué valen Mishima por favor os lo suplico ayudarme a conseguir suficientes firmas tenías que estar haciendo alguna cosa de estas eso no sirve para nada Mishima vete por ahí quiero ayudar a un amigo que es inocente no se está parando nadie es realmente un buen tipo siempre lucha por el bien de otros es mi mejor amigo Mishima no se ha parado nadie Mishima no nos ha ayudado nos ha ayudado todos los demás menos él por favor dime si conoces a este joven necesito testimonios de gente para utilizarlo en un artículo especial con respecto a él o que va a ir de él realmente te parecía un chico te parece un chico que causaría un asalto aquí estamos en donde quiera que sea que sea el pueblo del protagonista hay una discrepancia con los testimonios de los otros residentes y la decisión de la corte en ese momento por favor tienes que recordarlo vamos corruptoras contamos contigo tú eres el único que nos puedes sacar de aquí igual que todo ha sido gracias a ti un cierto joven se está enfrentando con un dilema debido a la injusta opresión del gobierno está sufriendo por un crimen que no ha cometido es un joven prometedor que apoyará al futuro de este país que pantalones cortos hay en un país que no puede ser capaz de salvar a un individuo así no se puede permitir son cinco nada más los que has reunido pero ya son más que Mishima yo soy de llegar al presidente y nos da amnistia oh no Igor como te llames has vuelto mira por lo menos podemos entrar dentro de nuestra mente si queremos algo de libertad magnífico pero estás confinado en la realidad ahora incluso después de escapar de la prisión de tu corazón qué situación más irónica porque deseaste por el bienestar de otros en lugar de por el tuyo propio mentira no tenía elección pero sí somos muy buenas personas por lo que sabéis aún así Valdra has elegido el camino correcto por tu propia voluntad mentira lo de la propia voluntad es mentira oye Igor no puedes hacer ocuspocus mágicos de estos que haces tú abracadabra alguna tontería para sacarme de la cárcel en la realidad venga sé un colega yo te saqué de tu cárcel no comprometiste tus creencias por tu propio beneficio hasta el final oh la última arcana con la que te has hecho es el mundo un poquito tarde ¿no? esperaba que esta escena hubiera sido antes es la fuerza de voluntad para para enfrentarte o para mantenerte en pie en este mundo con tus propios pies con tus propios medios sin verte alterado por nadie esto se convertirá en la base hacia un futuro con tus compañeros de equipo que tienen las mismas creencias por cierto las cartas si os fijáis ahora son azules en lugar de rojas ahora que has conseguido ese poder ya no eres una existencia que deambula sola ahora subirla a nivel 10 vamos y ahora el super jefe final super dios tendremos que invocar a super satanás para acabar con él mis tareas también acaban aquí tú fuiste ciertamente un invitado remarcable y tú sigues teniendo una voz que no es realmente del todo la tuya y es extraño además tú que sabes y no me has visto nada Igor se va porque estaba muy cansado efectivamente ha hecho muchísimo esta vez ni siquiera vamos a poder huir a nuestra prisión mental nos tendremos que quedar en la prisión de verdad todo el rato ha hecho más por nosotros honestamente sí el malo pero es la típica cosa del malo que hace cosas por nosotros por algún motivo ¡ey! mariposa marisopla ¿cómo te va? no nada tú a tu rollo no hagas nada tú tampoco si eres quien creemos que eres aunque no existe pero bueno capturan la sala terciopelo que más han invadido la sala terciopelo han secuestrado a Igor para qué hacer nada y el tiempo sigue pasando pero por cierto el año que va después de 2000XX es 2000XX de nuevo es el día de la marmota pero en versión año así que volvemos a empezar no os lo creíais pero volvemos a empezar venga 13 de marzo me hace mucho tiempo sin vernos tengo dos piezas importantes de información para ti hoy primero por fin hemos conseguido juzgar a Masayo Shishido será en lo más probable es que se haya encontrado culpable estoy agradecida por tu cooperación con el juicio tu testimonio resultó muy útil encantado de oír eso que alivio encantado o que alivio que alivio para ser honesta parecía casi inútil llegados a cierto punto pero gracias a las protestas civiles algunos de los fiscales más indecisos se pasaron a nuestro lado seguramente lleve algún tiempo hasta que comiencen las primeras audiciones pero este será el primer paso hacia un cambio real los juicios siempre tardan muchísimo los únicos cargos que se presentan ahora mismo son violación de las leyes electorales violación de los leyes de control de de la financiación de los partidos supongo y iba a decir estafa no es estafa es soborno sabía que demostrar que la existencia del metaverso sería difícil pero en así no me encuentro satisfecha yo tampoco nos dejaron en navidad ahí con la gana digo tu hermana nada nada con tu hermana Shido admitió todos sus crímenes sin embargo incluyendo todo lo que sabes ahora la otra parte de las buenas noticias a partir de hoy estás libre para irte eh ¿puedo irme? ¿en serio? ¿por qué tan repentinamente? porque mira la fecha ¿por qué tan repentinamente? Shido's confession brought light to the truth of your case la confesión de Shido enfocó algo de aclaró la verdad sobre tu caso fuimos capaces de demostrar tu inocencia en el en las cargas originales de asalto que llevaron a tu arresto tu sentencia sin duda será rescindida será echada atrás cancelada eres un hombre libre los otros hicieron todo lo que pudieron por ti salvo Mísima que le den a Mísima traer a la mujer que fue la víctima en tu caso como testigo fue el el punto clave eso fue la la reportera seguro y eso no es todo una increíble cantidad de apoyo vino desde otros sitios también y pensar que serían capaces de seguirle la pista a alguien involucrado en un caso de hace más de un año o fue el equipo eso fue el plan de los ladrones fantasmas ok guay como sea como fuere los virtuosos ladrones fantasmas se han ido todo lo que queda es que nosotros los adultos no seas Ryuji dirijan a la sociedad en la dirección adecuada ya no te pases con lo de decir adultos aunque también me pregunto si te crees lo que he dicho hoy es el día de los inocentes es una broma de mal gusto hicimos una promesa confío en ti más o menos no estoy tan seguro pero básicamente se han comido dos meses de juego así tranquilamente con la historia esta que podría ser otra mazmorra perfectamente fácil o que de verdad fueron la duración del juego un año pero no siempre tiene que haber algún salto temporal si no no duermen nos hemos chupado aquí dos meses haciendo nada supongo que pelándonos como un mono hicimos una promesa gracias aún así estoy contenta de que fui capaz de salvarte en la corte nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida se te ve no estoy segura de cómo decirlo pero salvar tu futuro significó para mí más que mi propia carrera cambiamos tu personalidad al final en mementos o no siento como si me hubieras enseñado cómo vivir estás exagerando no era mi intención hay menos meses que en persona 4 golden lo que ocurre con persona 5 y por lo que se hace más largo no porque haya más eventos sino porque los palacios son más largos los palacios son una gran cantidad de el tiempo en persona 5 y en persona 4 eran mucho más eventos 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 y aquí es más mucho más palacio duran bastante más los palacios bastante y si no mementos y si no eso y repetir 5 veces la misma frase eso también suma tiempo tener que traducir 5 veces que me están diciendo cosas que ya me han dicho y que ya sabemos y que son evidentes pero la exposición de cosas que ya sabemos es una gran cantidad de tiempo también en el 4 honestamente pasaban más cosas aquí repiten más cosas y los palacios son más largos que es lo bueno los palacios molan más hay más texto en este juego el problema del texto es que es muy regurgitar lo que ya sabemos y lo que ya nos han dicho y adultos 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 yo no he sido eso no es cierto creo que ha salido más el 2 no estoy seguro pero creo que sí por cierto hay algo que ha estado en mi mente ¿qué resultó ser el tesoro de mi mundo? no me acuerdo cosas de las drogas y eso ya sabes ¿por qué quieres saberlo? honestamente no me acuerdo porque no lo hemos visto nosotros mismos lo que es salvo que el protagonista se acuerde y no nos lo hayan dicho que es una cosa que ya han hecho también nos hacemos lo interesante ¿por qué quieres saberlo? supongo que ya no importa el maletín no lo era el maletín no fue el tesoro de esta no sabemos lo que fue el tesoro de esta tía porque nunca lo cogimos se supone aunque a lo mejor sí pero no para que el mundo ese siguiera activo pero bueno era el maletín de Pulp Fiction básicamente porque lo llevamos en un maletín pero el maletín era falso el maletín no era el tesoro de verdad hay una cosa más ni siquiera le he contado a Makoto esto ni siquiera he hablado con Makoto de esto lo dijo Makoto es el diario de su padre ah puede ser aunque el diario se llegó a ver pensabas que habría algo más sería el diario del padre a lo mejor sí pero me di cuenta de algo después de conoceros a todos mi tesoro más preciado es la los pantalones cortos que usaba para proteger era esos importantes para mí Makoto me ayudó a enseñarme eso también a verlo una vez que el caso de Sido se haya resuelto estoy pensando en dejar mi trabajo y convertirme en abogada defensora quería el sistema pero tendré que dejarle eso a alguna otra persona continuando hacia adelante quiero establecer pantalones cortos no para mí misma sino por el bien de otros quiero enforzar quiero hacer cumplir los pantalones cortos pero ya digo no por mí misma sino por el bien de otros bueno tengo que ir a entregar los papeles para tu liberación se parece un poco están diciendo así que esta es la mentora de Phoenix Wright se parece un poco a como se llame en el Phoenix Wright como se llame la mentora que he olvidado el nombre pero sí esa se parece de aspecto eso me recuerda puedo preguntarte una última cosa sácame de aquí ya tendremos todo el tiempo del mundo para hablar hay más por supuesto Mia Fei eso Mia Sae tiene tres letras coincidencia yo creo que sí 100% pero no tal quien sabe a lo mejor se han basado un poco en el diseño de su cara para diseñar al personaje porque se parece un poco no sería la primera vez se basaron en el diseño de de este como se llamaba para hacer a Sojiro se basaron un poco en el diseño de he olvidado el nombre no lo puedo creer de uno de Lupin tercero vamos del ayudante no lo puedo creer que se me había olvidado el nombre era el de la pistola se me escapa el nombre como sí por supuesto sí lo que sea Jigen de Daisuke Jigen sí se basaron en el diseño de Jigen para hacer al personaje de Sojiro y por eso te mola tanto Jiren Jiren es con R sí Jiren el tío de la pistola vamos el de la perilla si es que es por la perilla según tu testimonio podrías haber haber parado después de haber acabado con Kamosida ¿verdad? ¿por qué continuaste actuando como ladrón como ladrones fantasma? tal vez lo esté pensando demasiado pero un ladrón que justamente robó los hearts de otros y un criminal que los controló por su propio gan ¿es Jigen? joder ahora no me acuerdo no me lo puedo creer pero bueno un ladrón que justamente o pantalones cortosmente roba los corazones de otros y un criminal que los controlaba para su propio beneficio parece que tu destino había estado enlazado al deshido durante algún tiempo y ahora por fin se ha decidido se ha acabado ¿no te parece un poco demasiado perfecto? como si alguien lo hubiera planeado todo tiene razón si no me hubiera encontrado con Sido en aquel en ese hotel los ladrones fantasma no hubieran continuado ¿podría ser que esta era tu meta desde el principio? tal vez fue solo una coincidencia fue todo un juego porque los guionistas dijeron nada se cruzan pero un momento que tiene que ver que nos encontráramos con él que tiene que ver que nos encontráramos con Mr. Proper en el restaurante con absolutamente nada fue el tipo de la gasolinera fue todo un juego un juego con guionistas que dicen esto porque si ok un juego un juego ¿sí? es una respuesta muy adecuada por tu parte ¿sí? porque ya digo estamos rompiendo la cuarta pared ¿sabes? este trabajo me ha mostrado su una buena cantidad de criminales y convictos pero si hay jóvenes como tú si existen jóvenes como tú en este mundo tal vez las cosas no estén tan perdidas como parecen ya siento enrollarme no deberías dejar esperando a ese hombre demasiado tiempo ¿a qué hombre? gracias por todo lo que has hecho nos vemos luego ya pero sácame pero lo que está diciendo no lo he entendido lo de demasiada casualidad demasiada casualidad de que parece un instituto la cárcel esta me has mantenido esperándote para ser honesto realmente no quería venir pero futaba no dejaba de molestarme de todas formas eres un hombre libre ahora ¿verdad? quedaría mal si hicieras algo malo otra vez bajo mi guardia está bien hace frío así que entra rápido no entiendo de la parte de lo que estaba hablando como que todo estaba planeado por alguien sí por como se llame Igor falso no se mueve en absoluto esto ya lo he vivido seguro que no estamos en un bucle seguro que no es el día de la marmota debido a los incidentes en el metro de esta mañana hay ha habido muchos retrasos que han impactado a varias de las líneas y el coche por cierto también es como el de Lupin es un 500 no es un escarabajo otro accidente me recuerda me recuerda ese día en abril recuerdas cuando fui a presentarte a la escuela sí y también hubo un accidente de metro y estábamos en la misma posición exactamente y probablemente en la misma calle por reciclar escenarios seguro que no estamos en el día de la marmota oh sí no estoy intentando olvidarlo y por cierto tenéis que hacer algo con vuestro sistema de metro no parece demasiado fiable y lo hemos tomado todos los días podríamos haber muerto oh sí no estoy intentando olvidarlo ya casi ha pasado un año desde entonces salvo que os habéis comido meses tramposos pensándolo ahora fui bastante horrible contigo tirándote en esa habitación de almacenaje a ti solo aunque también pronto tú vas a has hecho muy buenos amigos aquí será mejor que me lo agradezcas cuando será mejor que se lo agradezcas cuando vuelvas ¿vale? otra escena de almacenaje ¡Hola! Pensaba que ibas a hacer la fiesta sorpresa. Ha sido un poco menos de lo que esperaba. La sorpresa es que ha sido no fiesta sorpresa. ¡Jo! ¿Estáis todos? Sí, eso es bueno, pero... ¡Namasté! ¿Qué dice esta hora? ¿Lo has metido en lo de Namasté? ¿No es budista o algo así? ¿Qué le estás enseñando, Sojiro? ¡Lo has hecho! ¡Cuánta felicidad! ¡Ha pasado un tiempo! ¡No está mal! ¡Tienes buen aspecto! Estoy contenta de que parezcas... de que parezca que estás bien. ¡Ven a sentarte aquí! Tengo que salir a comprar algo de... pues eso, de comida. Estoy seguro de que tenéis mucho de lo que hablar. ¡Tío! ¡Fue bien, ¿verdad? Estoy tan contenta de que no nos rindiéramos. Esto realmente mereció la pena el esfuerzo. No sabíamos lo que hacer cuando no estabas. Pero entonces nos dimos cuenta de algo. Aunque no tengamos el Metaverso ni ningún otro poder especial, todavía podemos cambiar la realidad. Estuvimos corriendo por ahí corriendo por todas partes desde el nuevo año. Debe haber sido más de un mes. No solo nosotros, todos los que creían en ti, se unieron a nosotros. Gracias a eso, tenemos a nuestro líder de vuelta. Para no tomar ninguna decisión. ¡Gracias! ¡Me habéis salvado! ¡Os ha llevado bastante tiempo! ¡Pues sí que habéis tardado! Lo siento, tío, pero estamos intentando realmente mucho, ¿sabes? Te trataron bien, ¿verdad? En realidad, ¿has perdido peso? Sería comprensible. He oído que la comida de prisión es bastante asquerosa. Así que, ¿qué has comido? ¿Fueron insectos, tal vez, a Macarel, que es un pescado. He olvidado el nombre del pescado, pero un pescado fermentado. O tal vez Durian, que creo que es una fruta... Lo que sea. Estás... Eso no es lo importante. Pan y pollo. Caballa. Vas a... Recibir una buena comida... Pronto. Ok, sí. El jefe está yendo a comprar cosas para una fiesta ahora mismo. Para nuestra fiesta ahora mismo. La podéis tener ya organizada, macho. Qué gente. Venga, todo el mundo... Ha vuelto a estar juntos. Es hora de celebrarlo. Todos, sí. Todos. Todos, todos. Todos. Bueno, no realmente todos. Estúpido gato. Bastidiándome la fiesta de Zultratumba. Cierto. Morgana. Cierto, Morgana. Puede que haya sido la persona clave en toda esta misión. Y qué hay de mi super persona gigante del infierno que mató... Literalmente del infierno. Esta vez sí. Que mató al jefe final. De un solo disparo. Eso no... Nadie. No se acuerda nadie. Solo de que el gato nos dio ánimos. Incluso... Consideró qué hacer cuando estábamos a punto de rendirnos. Nadie estaba a punto de rendirse. Estábamos medio muertos en el suelo. Hay una diferencia. Mona seguro que hubiera hecho algo, ¿verdad? Ese gato nunca se rendiría contigo. Salvo cuando... Salvo cuando totalmente sin sentido se peleó contigo y se fue. Y se rindió. Morgana realmente era el motor de los ladrones fantasma, en más que un sentido. Y literalmente al protagonista le decía lo que hacer en cada minuto, o sea que... Era un coche después de todo. Quiero ver a Mona de nuevo. Eso ha sido rápido, jefe. Tenemos la tienda en la esquina. ¿Alguien me ha llamado? No. ¿Mona? ¿Qué estás haciendo aquí? Como ya digo, aquí no muere nadie. ¿A qué chi? Volverá, seguro que volverá. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero decir, ¿no desapareciste? Parece que el único yo que desapareció fue el del Metaverso. ¿Así que te quedaste en la realidad como un coche? ¿Como un gato? Estaba pensando en el coche todavía. Ok, aunque hubiera sido interesante que hubiera sido un coche. Mejor hubiera sido que esto. Cuando me desperté estaba en Sibuya con este aspecto. Eso no tiene ningún sentido y sin embargo, quiero decir, si estuvieras vivo, deberías haber vuelto de inmediato. Yo... Has estado esperando dos meses nada más que por el momento dramático. Eso hay que tenértelo en cuenta. Eso ha sido un detalle. Esperarte un mes comiendo por ahí basura en los vertederos nada más que para venir en el momento más oportuno. Eso sí que hay que tenérselo en cuenta. Por lo menos la atención al detalle la tiene ahí. Pero sigues diciéndome lo que hacer todos los días y eso no me gusta. Pues justo después de decir adiós. Hubiera sido incómodo volver tan pronto. Parece que por fin has aprendido cómo tener tacto. Bueno, da igual, sí. ¡Uh, ha crecido! Sabía que habéis encontrado a vuestro testigo. Así que solamente estaba esperando a que Anime fuera liberado. Bien hecho en eso, en serio. Lo conseguisteis incluso sin mi ayuda. Aunque tu ayuda podría haber sido útil. Oye, ¿cómo puedes seguir hablando? Si solo se ha desaparecido tu yo cognitivo. ¿Y cómo funciona? ¿Solo te oímos nosotros todavía o...? ¿Ya ha vuelto a ser tu yo engreído? Siento haberos preocupado a todos. Oh, ¿puedo coger prestada la ducha antes de que todos os abalancéis a abrazarme? No se ha abalanzado a abrazarme nadie de ellos. Es Japón, el contacto físico está fuera de límites. Está... es tabú. Estuve callejero tanto tiempo que creo que puedo leer. ¿Tenemos ducha? Yo pensaba que solo nos hemos bañado dos veces en todo este año. ¿Esto no es el momento de una ducha, estúpido gato? ¡Devuélvenos nuestras lágrimas! Eres imperdonable. ¡Para! ¡Menuda bienvenida más dura! ¡Así es como debería ser! Las cosas han vuelto por fin a la normalidad. ¡Cierto! Está bien que hayas vuelto y todo eso, pero ¿qué vas a hacer ahora? No, en mi casa no hay sitio. Mis padres no quieren gato donde quieras ser que vivamos. Bueno, he estado pensando... Se acabó nuestra libertad. Nos ha durado poco. Literalmente hemos estado presos cuando tú no estabas. Bueno, he estado pensando. ¿Sobre qué? ¿Cómo convertirme en humano, por supuesto? Oh, ¿en serio? Puede que haya descubierto que no soy un humano ahora. Pero eso no significa que no pueda convertirme en uno. Si lo deseas muy fuerte, a lo mejor. Además, creo que hay un motivo por el que he sobrevivido a esto. O de esta forma. Ya ni siquiera tienes la miniatura de verdad. Ahora eres un gato, acéptalo. Sí. Te aguantas. O sea, como sea. Estoy contento de que estés a salvo. No, esto es solo una supuesta. Pero creo que todavía estoy aquí porque todos me han quedado cognitivo. Esto solamente es especulación, pero creo que estoy aquí porque todos... Continuasteis... Recordándome. A lo mejor si hacen muchas flexiones... ...puedo hacer un Teddy. Y sí, será mejor que no. Incluso después de que las... De que el mundo de las distorsiones desapareciera, me tuvisteis en vuestra mente. Sí, pues también nos acordamos del dios maligno, así que... Eso significa que vosotros pensáis que hay un sitio para mí en el mundo real, claro. Ellos piensan que hay un sitio, el sitio estando conmigo. A mí no me importaba tanto que Teddy estuviera viviendo en la casa de Yosuke. Ahora sé lo que se siente. Por supuesto, aquí es donde pertenece, Mona. Tienes razón. Oh, sí. Siento interrumpir y todo eso. Pero lo oímos del jefe. ¿Vas a volver a casa el mes que viene? ¿No te puedes quedar aquí? Por supuesto que demostramos que no eres culpable, pero la gente todavía te va a poner un título, todavía te va a encasillar allí, ¿verdad? ¿No va a ser... ...incómodo volver? ¿Qué ocurre? Estabais todos tan excitados hace un momento. ¿Qué hay de esto? Si nuestro líder se va, los ladrones fantasmas realmente se van a disolver, ¿correcto? Hoy podemos celebrar la liberación de anime y conmemorar el día de nuestra disolución. ¿Qué clase de conmemoración es esa? Lo decías, ¿iba en serio cuando lo he dicho? A mí me suena como una buena idea, lo que sea, pero vamos a celebrar ya. Supongo que tienes razón. Tendremos que doblar nuestra excitación por hoy. Con entusiasmo, más bien. ¡Ahem! Sé que esto es repentino, pero he decidido irme con anime. Ni un día de libertad. Es bastante especial, después de todo. Si me quedo con él, puede que sea capaz de darme cuenta de cómo puedo convertirme en un humano también. Además, necesitamos a alguien ahí por si vuelve a convertirse en un delincuente. Cuento contigo. Nunca he sido un delincuente. Déjame pensármelo. Cuento contigo. Nunca he sido un delincuente o... Déjame pensármelo. ¿Podemos castrarte por lo menos? Necesito una victoria hoy. Nunca he sido un delincuente. ¿En serio? De todas formas, quiero que vosotros añadáis mi fiesta de despedida a la que estamos teniendo esta noche. No lo sé. ¿Es eso importante? No te vas durante otro mes, ¿verdad? Es demasiado temprano para una fiesta de despedida. Esto solamente va a enturbiar el propósito de esta celebración. Entonces puede ser mi fiesta de vuelta, de retorno. Nadie puede quejarse de eso, ¿verdad? ¡Demando sushi! ¡Sushi! Sí, sois muy ruidosos. Podía oíros desde fuera. Oh, me preguntaba por qué oía maullidos. El gato ha vuelto. O sea que no le oyes todavía. ¿Cómo funcionas, gato? Jefe, son tan maleducados. Tan ajetreado como siempre. Tan ruidoso como siempre. ¡Ey, no soy un gato normal! No puedo entender lo que me dices, ¿sabes? Toma. No, preferiría tener sushi que algo como... Esto está delicioso. ¿Qué le has dado? ¿No le has podido dar comida de gato? No suponías que iba a volver, o sí. ¡Ah! ¡Qué chico tan... sociable! Me pregunto de dónde lo habrá sacado del protagonista, ¿no? Si Morgana se vuelve humano, puede que acabe igual que anime. ¿Cómo has hecho esa asimilación? Exactamente. ¡Cúmenlo! ¿Puedo ver la semejanza a la semejanza en que el protagonista no habla? ¿Totalmente posible? No. ¿Yo ser como él? No te hagas ideas. Bueno, eso no estaría tan mal. Definitivamente no me gustaría ser como Ryuji, sin embargo. ¿Qué ha sido eso? Son cosas como esas. Te enfadas tan rápido. Oh, y eres tan vulgar. Son cosas como esas. Te enfadas tan rápido... Oh, y eres tan vulgar. Pequeñajo, ¿por qué no vuelves a desaparecer de nuevo? ¡Cállate! Nosotros se supone que estamos celebrando, no luchando. Ya están de nuevo a eso, a lo suyo. El mundo ha cambiado, pero vosotros son lo mismo que siempre. El mundo ha cambiado, pero vosotros sois iguales que siempre. Y viva a Satanás. ¿En serio? Ese raro de Inari. ¿A quién estás llamando raro? De cualquier forma, estamos todos aquí. Vamos a comenzar esta fiesta. Muy bien. ¡Soyiro, quiero sushi! Pues eso, curry para todos. Y café, como siempre. Comida deliciosa. Sábanas... Esponjosas. Me he graduado de ser un gato callejero de Azucha, o por cierto gato. Supongo que el hogar es lo que... Hagas que sea. Lo que quieras que sea. Aunque... Incluso no este edificio abandonado, de entre todas partes. Ey, cuídame. Igual que ahora. Cuando vuelvas a casa también, ¿ok? No, gato. Tenemos que hablar fuera de mi vida. Exclusiva la... Liberación... Conmovedora de anime polleces. Cuando le pones el nombre anime polleces no es para... Pierde un poco en la fuerza. La exclusiva. ¿Qué te... ¿Cómo es... ¿Qué te sientes al estar libre? Será mejor que vengas a verme. O iré... Simplemente yo a tu casa mañana. Parece que he recibido algunos mensajes. ¿Estás en casa? Si... Te pasa algo... Déjame que vaya a examinarte. Es broma. Solo quería verte. ¿Puedo ir mañana a tu casa después de trabajar? Esto ya lo he vivido. Parece que he recibido algunos mensajes. Ya se acabó la diversión. Mañana es el gran día. Después de que... Termines el trabajo... El trabajo. Quiero ir a... ¿Quieres que nos reunamos? ¿Cómo solamente nosotros dos tengo algo que darte también? Parece que he recibido algunos mensajes. Vamos a encontrarnos mañana. Será parte... Será la parte 2 de la celebración de tu liberación de la prisión. Solamente tú y yo. Hay algo que quiero darte también. ¿Te parece bien que me pase por tu casa? Parece que he recibido algunos mensajes. Ey, no podía decir esto delante de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las relaciones entre miembros del mismo equipo? Tienen que ser privadas. Y secretas. Más importante. Vamos a pasar algo de tiempo a solas. Quiero pasar algo de tiempo a solas mañana contigo. ¿Te parece bien si me paso por el LeBlanc? Un LOL no. Oh Dios, hace mucho que no hacemos un LOL no. No me acordaba en persona 4. Parece que he recibido algunos mensajes. Podemos encontrarnos mañana por la noche también. Me encantaría hablar sobre unas... Sobre algunas... Unas cuantas cosas distintas. Contigo, si te parece bien. Sobre una variedad de cosas, vamos. Solamente puedo invitar a una persona. Uh. Pasar el tiempo con Oya. Pasar el tiempo con Takemi. Pasar el tiempo con Futaba. Pasar el tiempo con An. Pasar el tiempo con Makoto. Pasar el tiempo con Fuka. A quien pretendemos engañar. Oh LOL. No, saludos. Oh, no me acordaba. La profes... Ah, sí. La profesora va a ser que no. No responder. No responder. Makoto. LOL no. Futaba. Anta. Kemi. Futaba. Futaba. No responder. No. No responder. Ah. De... Ah, y no puedo guardar. ¿A que no? Bueno, sí, he podido guardar antes. Tendremos que hacer un experimento. Pero bueno. LOL no. Saludos. Nunca cambias, ¿verdad? Sí. Venga, vámonos a la cama. Vas a trabajar en la tienda a partir de mañana, ¿verdad? Ah, bueno, si el jefe quiere. Pero básicamente es no contestar a todos en el mensaje de chat. LOL no. Saludos. Y ya está. Y darles plantón a todas. Oh, cierto. Es el día de San Valentín. No me extraña que haya tantos chicos trayendo a chicas aquí. No tienes nada excitante que te esté ocurriendo. Venga. Has estado aquí casi un año entero. Sabes, cuando yo era joven. Uuuu, boy. Oh, tío. Hey. Ryuji. Esto es menos de lo que esperaba. ¿Tú estás solo también? No me recuerdes. Eh, no me recuerdes. Venga, entra adentro. Yo invitaré hoy. Hey. Cogeme. Suplántame por ahora. Disfrutar. No quiero ser parte de este encuentro de perdedores. No tengo a ningún sitio donde ir. Venga, vamos a sentarnos. No esperaba esto cuando no contestabas a nadie. Esto es deprimente. Primero Navidad y ahora el día de San Valentín. ¿Por qué no recibo yo ningún chocolate? Porque se entregan chocolate. Llamé a Yusuke antes de venir para acá. Incluso él recibió alguno. Es decir, el tío es un... Bicho raro. Eh, tiene buen aspecto. Qué chica más bizarra. ¿Estás celoso? ¿Celoso? ¿No? ¿Celoso? Simplemente no lo entiendo. Además, ¿por qué no está aquí Mishima también? ¿Mishima, en serio? No me digas que él... ¿Nos ha traicionado? No se saldrá con la suya en esto. No, hay manera. ¿Deberíamos llamarle? Acabemos con él. Da igual el motivo, pero ahora tenemos alguna excusa. No se saldrá con la suya en esto. En serio, no voy a volver a hablar con él en clase nunca. ¿Qué estás pensando, tío? Mi corazón está vacío. Es el día de San Valentín. Y ya estamos aquí. No sé si me entiendes. ¿Te gusta el chocolate? Mi corazón está vacío. Es el día de San Valentín. Puntos suspensivos. ¿Te gusta el chocolate? Creo que el que tiene más connotaciones es el número 2. Pero vale... Eso no es de lo que va, esto. Me estaba comprando algo en la tienda de ultramarinos en el supermercado. Y la chica de la tienda me ha dado esto. Toma, puedes quedártelo. Gracias. No lo necesito. ¿Es esto una confesión? ¿Es esto una confesión? ¡Ah, tío! ¡Joder, no! Y ahora que lo pienso, ¿no eran nuestras chicas un poco frías? Quiero decir, estábamos en el mismo equipo. Deberían habernos dado algún especie de chocolate de compañero o algo. En serio. Tienes toda la razón. Preferiría un chocolate diamante. Vamos a dejarlo. También, a lo mejor no fue buena idea decirles LOL, no saludos en el último mensaje que me escribieron. Pero bueno... ¡Ups! Preferiría... Follisk chocolate. Sí, a ver, eso es a lo que me refiero. Bueno, sí, pero... No tenemos eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, los héroes no siempre son populares con las chicas, ¿eh? Supongo que los héroes no son siempre populares con las chicas, ¿eh? Pregunto si conseguiré una novia antes de que me gradúe del instituto. ¡Chocolate de Ryuji SP! ¡Yuhuu! ¡Guay! Eso ha sido un exitazo. Fantástico. Ok. Eso ha sido deprimente. Podemos... Ahora que lo pienso. Se me olvidó responder a los mensajes. A cualquiera de los mensajes. Tengo múltiples notificaciones. ¡Ey! No me suponía que las... Que las... No me suponía que las chicas tienen que darle chocolate a los chicos que les gustan... ¿Ayer? ¡Ey! ¿Vas a estar bien? Mi naturaleza... De hombre gentil le está haciendo que me preocupe por ti. ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¡Fuera de la tienda! ¡Es... Eso! Disculpa. ¡Ja! ¿Así que ya tienes una favorita? Vine a decir hola ayer... Pero cuando miré por la ventana estabas con alguien más. Estaba con Ryuji. Estaba con Ryuji. Que es lo más triste de todo esto. ¡Capullo! Vi la luz aquí en la otra noche. Imposible. Porque no he elegido a nadie. Pudiendo. Lo cual es raro. ¿Creeías que podías intentar engañar a esta... Ignorante... Románticamente... ¿Cómo sería? Románticamente... No inepta, pero... Románticamente... Lo que sea. Pero sí, como románticamente inepta. Estaba preocupado por ti, así que vine a... A verte ayer. Podrías haber dicho que estabas ocupado, aunque... Tuvieras que mentir sobre lo que estabas haciendo. Inocente en el amor. Pero sí, románticamente inepta, en cierto modo. Ayer... ¿Con quién estabas? ¿Os creéis si os digo con Ryuji? Ya sé que es triste, pero... ¿La verdad? Lo cual es lo peor de toda esta situación. Parece que te está yendo bien. ¿Se le ha olvidado a mi pequeño conejillo de indias cómo apagar las luces ayer? ¿Estás en serio? Conseguí una... Toda una exclusiva ayer. Mi novio... Pillado... Poniéndome los cuernos. No estoy muy feliz... Sobre eso, sin embargo... Y aquí he venido... Todo este camino para ti. He recorrido todo este camino para ti. ¡Cógelo! Coge mi chocolate, por favor, antes de que lo aplaste. Esto... Era para ti. No tienes por qué ser modesto. Solo coge el chocolate. Y tienes, es chocolate. ¿Entendido? ¡Ey, crío! ¡Dí algo! El hecho de que estuviera la luz encendida anoche no significa absolutamente nada. ¿Deberíais estar más preocupados por lo que está ocurriendo ahora? ¡Pero sí! ¡Ey, crío! ¡Dí algo! ¡Por favor, creerme! Estaba con Sojiro. Quiero los chocolates. Está sonando la música de batalla, de tensión. ¡Por favor, creerme! ¿No deberíais de ninguna forma? ¡Estuve con Sojiro! Quiero los chocolates. Aunque... Sí que quiero los chocolates. ¿Tres? Probablemente besar. La opción besar debería ser una opción que estuviera siempre, pero no lo está... Oye, sí que quiero los chocolates. ¡Eres lo peor del mundo! Estaba burlando de mí. ¡Eso es inorgible! Ya basta de este comportamiento irresponsable. Estoy... Decepcionada. Pagarás por esto. No es divertido. Bueno, estaba a punto de irme de compras. ¡Tómate tu tiempo! ¡Oh, qué opináis de los trajes de sirvienta! ¿No? ¡Te veré luego! Si sobrevives. ¿Princesas? Cuenta abajo. ¡Ey! ¿Quieres que el chocolate que recibe de mi madre cuenta? Cállate, Ryuji. ¡Ah! ¡Ánimate! Aquí tienes. Toma esto. Chocolate de Sojiro. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Oh, chocolates! ¡Vaya! Una molestia, sin embargo. Tener que... Tener que haber... Tener que haber ideado toda esta red de mentiras para ti. Creo que Sojiro nos acaba de salvar el culo. Figuradamente. Hice que me ayudara en la tienda. No me di cuenta de que era el día de San Valentín. No te preocupes. Siempre habla sobre ti. Tú eres... La única... ¿Cómo va a colar exactamente eso Sojiro? Tienes que tener una capacidad de convicción que no tenemos nosotros. Definitivamente. ¿Cómo es posible siquiera? Fue suficiente para... Para mantenerte fuera de peligro por ahora. Pero asegúrate de que tu historia coincide con la mía. ¿Entendido? Puedo sentir un vínculo entre yo y Sojiro. Al final las chicas... Se llevaron sus chocolates con ellas. No debería ser lo único que deberían llevarse con ellas, pero... Nos hemos quedado sin follizques sanvalentineños por no haber sido fieles. Y, por cierto, pasan los días porque hacía falta San Valentín y porque hacía falta evento de Navidad. Literalmente no había otro motivo y estamos en marzo. Pensaba que nos iríamos a abril directamente. No recuerdo qué ocurre en marzo. Ah, es en marzo. Pensaba que nos íbamos en abril. Ey, por fin te vas a ir mañana. Sojiro dice que no tienes por qué ayudar aquí hoy. ¿Cómo estás? Nos... Ya nos vale. Ve a ver a tus amigos antes de irte. Ok. No hace falta. Tengo que hacerlo. ¿Te pegaron otra paliza? Pero eso es lo que ocurre si tienes más de una el día de San Valentín. Pienso que en Persona 4 igualmente lo hicieron mejor. Porque te sentías culpable. Tenías que ir a cada una de ellas. Uh, no puedo quedar. Me viene muy mal. Y te dicen así. Uh, sospechas, sospechas. Como, vale, no pasa nada. Y es como, oh, cabrones. Aquí vienen todas a la vez. Y tenéis una especie de rutina cómica. Y es como, ah, 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 ah. Pero... Eh... Persona 4 te hace que te sientas más culpable. Aquí es como... Y no tiene ninguna consecuencia porque viene Sojiro y te salva el culo. Bien. Ok. Ok, por cierto, sí. Ah, pues... Vete para allá. Por cierto, son casi las 12. Sabía que este live scene se iba a alargar. No había más remedio. Pero es que eventos, eventos, eventos y anime. Poyeces varias. Ok, pues tira por ahí. Intenta no llorar. ¿Tú, Futaba, no me despido de ti? ¡Despedidas! Porque sí, esto ya se acaba. Descaradamente. Futaba. Anime, tengo noticias para ti. Kanachan pasó sus... Exámenes, superó sus exámenes de entrada al instituto. Me envió un mensaje esta mañana. Y comenzando en abril, va a ser un estudiante instituto también. ¡Lo hemos hecho! Parece que seré capaz de... Mantener mi promesa sobre ir a la escuela. Házmelo saber, si necesitas ayuda. Lo harás genial, Futaba. Te mereces una recompensa. Si necesitas ayuda, piensa. O sea, nieve roja es la respuesta normalmente. O pollo. Yo soy que no hizo ni acto de presencia, hombre. Pero es que supone que no es romance. No dan esa opción. Te mereces una recompensa. Sí, pero mientras tanto nosotros seguimos aquí a... Dos velas. ¡Oh, me gustaría eso! Ojalá hubiera alguna forma de que pudiera hacer que te quedaras, pero... Tendré que mostrar algo de aguante. Aunque... Aunque... Se acabaron todas las... Básicamente es como que... Todo eso se acaba en cuanto me gradúe del instituto. Sin embargo... Cuando eso ocurra, vamos a estar juntos para siempre, anime. Sí... Sojiro, invéntate una excusa buena. Pero buena, buena. Hasta entonces... Aquí tienes. Lista de promesas. Ah, guay. Vete de una vez. Se van a... Nublar las gafas. Pero antes hay que ver la tele una última vez. Con mucho sol y los primeros... Signos de los cerezos en flor... Mañana será el día ideal para hacer una salida. Mira qué oportuno. ¿Qué pasa? Venga, deberíamos decirle adiós a los otros. Quería ver si salía Tanaka. Yo qué sé. ¿Soyiro? ¿Me dices adiós a mí? Déjalo. Ya te veré mañana. Recuerda... Guardar todas las cosas... Sí, recuerda... Guardar todas las cosas una vez que te vayas. ¿Lo oyes? No quiero que se te olvide nada importante aquí. Eso me recuerda. Tal vez debería darle a Sojiro mi... Diario del periodo de prueba. La posibilidad de guardar. Entregarlo o no entregar. Entregar el diario... De... Supuestamente las anotaciones que hemos estado tomando... La excusa para guardar la partida. Para el periodo de prueba. ¿O no? Entregar o no entregar. ¿Y si le entregamos al gato? Sí, toma el libro. Oh, sí. Había olvidado esto. Me sorprende que hayas guardado... Esto tanto tiempo. Muchas gracias. Lo mantendré a salvo. Aún así han pasado muchas cosas. Después de todo... Menudo trabajo a tiempo parcial has tenido. Solo... Compórtate cuando llegas a casa, ¿ok? Oh, y aquí tienes. Toma esto. Notas de recetas. Oh, guay. Hacer curry. Yo ya las tengo memorizadas. Te lo puedes quedar. ¿No deberías estarte despidiendo? Venga. Adelante. ¿Qué pasa? No debería decirle adiós a los demás. No sé, pensaba llevar a Kawakami. A lo mejor solamente puedo hablar con ella por el teléfono este misterioso. Pero ahora no debería poder guardar, creo. Por cierto, recibiste una notificación en tu teléfono. ¿De quién es? No lo sé. Ah. ¿No se supone que le he entregado esto ahora mismo a Sojiro? Estamos saliéndonos del guión. ¿Quieres que nos encontremos? Podemos encontrarnos. Vamos a hablar. Te vas mañana. Te vas mañana. ¿Quieres que nos encontremos? Tengo que pasarme por la universidad para entregar algunos papeles. ¿Te importaría que nos encontremos antes de eso? Anime Kun, hay algo que quiero darte. Estoy en Sujin ahora mismo. Vamos a encontrarnos en la estación de Aoyama no sé cuántos. Ok. ¿Quieres ir a ver a Makoto? Luego. Pero creo que estas son las despedidas. Y ya está. Creo. ¿Puedes encontrarte? ¿Podemos encontrarnos ahora mismo? Hay mucho de lo que quiero hablar contigo. Estaré en el Big Bang Barger en Sibuya. Si no te importa, me gustaría... Me gustaría si pudieras venir a verme. ¿Quieres ir a ver a Haru? Ya lo veo luego, pero a lo mejor voy a Pata. Pero si no, puedo transportarme de esta forma. Vamos a hablar. No vamos a hablar de nada de San Valentín, con un poco de suerte. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Me gustaría que nos encontráramos, si es posible. Estás ocupado hoy. He estado... Deambulando por el centro comercial de Sibuya, como siempre. Me estaría feliz si pudieras venir, luego te lo digo. ¿Te vas mañana? Te vas mañana, ¿verdad? Deberías pasarte por la clínica. Tengo buenas noticias. Y me gustaría verte también. Estaré esperando... ¿Te vas mañana? Así que te vas mañana, ¿eh? Tengo una actualización sobre algo. ¿Son fotos de Spiderman? No quiero que lo oiga nadie. Así que he hecho que Lala Chan abra el bar. Te están esperando en el Crossroads. Ok. Quieres ir a ver a Uya luego. Primero tengo que despedirme. Te echaré de menos. Máquina de refrescos. ¿Qué pasa? Venga, deberías decirle adiós a los demás. Caete, gato. Estamos teniendo un momento. Adiós. No te echaré de menos. Aunque sí. Pero vale. Tú no eras... Ah. El... Cliente copomposo. Tenemos que despedirnos de Stan Lee. Eso es cierto. He... Dejado a un lado mi vida como un crítico de... Películas. Y he descubierto cómo puedo... Brillar por la humanidad. Tristemente no seas capaz de hablar conmigo de esta forma mucho más tiempo. Pronto me embarcaré en un viaje. ¿A dónde? Eso está bien. No me importa. Sae está en la esquina. Sí, ahora hablamos con ella. Te hemos visto tres veces durante todo el juego. ¿Quién coño eres tú? Sí, no me importa. ¿En serio? No te preocupes, amigo. Incluso sin mí el esplendor de esta... Del café de este sitio nunca paliecerá. ¿De qué estás hablando? Deambularé por la nación, visitando los restaurantes, utilizando mi refinada paladar para escribir. Críticas online. No, no. Va a ser un crítico de estos de comida online. Ojo, cuidado. Qué importante. Naturalmente los restaurantes tendrán algo que decir mientras mis críticas evolucionan en promociones dramáticas de pago. Joder, qué criterio tiene el tío. Algún día, cuando vuelva y haga una crítica de este sitio, lo haré barato también, ya que se lo debo al jefe. ¿Podemos asesinar a este hombre de alguna forma? ¿Como idea? ¡Sae! Vamos a otras cosas. ¡Sae! Parece que te va bien. He decidido pasarme después del trabajo. Solía venir a este área de vez en cuando. Siempre he sido fan del café del Blanc. Es mañana, ¿verdad? El día que te vas a casa. ¿Lo sabías? Gracias por todo. Estoy contento de habernos conocido. Y las drogas. En las que nos conocimos. La situación en la que nos conocimos. Había muchas drogas y eso. Pero sí, la situación en la que nos conocimos, Sae y yo, estábamos en un cuarto oscuro y había drogas involucradas en ese momento. Así que todo guay. Gracias por las 150 horas. Mentira. 190. 90. Puede que 200. Casi. 195 más o menos ahora mismo. Así que eso. Guay. Gracias por todo. ¿Lo sabías? Creo que ha salido más. No pensabas que lo ibas a ver. Lo siento, pero sé sobre muchas cosas. Sobre la mayoría de cosas. Cuídate sobre lo de tu hermana y las otras cinco o seis. ¿Eso no te importa? Cuídate. Es una verdad desafortunada, pero... Las clases de adultos que odiaban los ladrones fantasmas están por todas partes. Aunque vuelvas a casa, estoy seguro de que encontrarás muchos allí. No seas influenciado por terribles adultos. ¿Qué te pasa, Sae? Me estás cambiando mucho últimamente. No es cierto. Toma esto. Tarjeta de visita. Vale. Los antiguos fiscales son de fiar. Ya sabes. Llame si algo pasa. No estoy preocupada por ti. Pero nunca pierdas de vista. Nunca te pierdas de vista a ti mismo. Tío de la tienda que casi nunca me vendió a nadie. Compré una consola que casi no usé. No tienes que estar aquí ahora, ¿verdad? Venga, vamos a algún otro sitio. Jo, no sé. Alguna importancia tenía. Le compramos cosas. ¿El cine? ¿Podemos ir al cine? No tienes por qué estar aquí. Bla, 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 bla. Vamos, despedidas. Vamos a la clínica. Primera cosa probablemente importante. Puede que follisque. No estoy seguro si podemos hacer un follisque de última hora. ¡Takemi! Ah, has venido. Quería darte una actualización sobre Miwa-chan. Sus síntomas han subsistido gracias a la nueva medicina. Han... Sí, han dejado de evolucionar. Aún le queda mucho, pero no falta... No será demasiado tiempo hasta que pueda verla sonreír de nuevo. El tío de la tienda nos dio acceso a Tanaka. Es verdad, el tío de la tienda fue importante. Qué falta de respeto. Estoy contento de vivir eso. No puedo esperar. Es todo gracias a ti. Las respuestas son un poco casi las mismas, pero oye... La única cosa, que bueno, que esto es el final ya hiperdescaradamente... No vamos a llegar a 300 vídeos. Así que hemos fallado. No hemos conseguido que sean 300 vídeos estos. Van a ser más 100... Perdón. 273, 4, 5... No sé, el último vídeo, el número que será. Pero no 300. Nos han faltado unos cuantos. En persona 6, tal vez. Algún año. Estoy contento de lo que hayas dicho. Sí, todo guay. Sí, yo también estoy aliviada. No hubiera sido capaz de terminar la nueva medicina sin tu ayuda. Mi pequeño conejillo de indias. No. Anime-kun. Muchas gracias. ¿No has olvidado... ¿Has olvidado el tema de lo de San Valentín? ¿Cómo es posible que no sospeches nada después de San Valentín? Lo de la luz encendida, además, es la peor excusa. No puede tenerla encendida porque estuve con Ryuji. Lo mismo. Digo lo mismo por la situación con Ollamada. Hiciste todo lo que pudiste para ayudarme con ello. Toma, ten esto. Vale. Es un... Distintivo de estos. No estaré aquí mañana. No estarás aquí mañana. Me estoy preocupado por ti. Tienes tendencia... A... Esforzarte demasiado. Por lo menos cuida de tu cuerpo, ¿ok? Nos vemos luego. Ah, no folléis que... Pues eso. Las mensajes telefónicos van a ser para viajar rápido. Así que... ¿Qué otros enlaces tenemos a nivel 10? Político. Mishima. Ryuji y Yusuke. Vayamos a esos sitios y luego teletransportémonos. Guau. Ok. Aquí tenemos... Mishima. ¿Cómo te va? ¡Oh, poeces! Por fin te vas a casa mañana, ¿eh? Supongo que esto significa que los ladrones fantasma se han disuelto. Mi... El guión de mi documental está yendo bien. Sin embargo, no está cerca de terminarse, pero está... Va... Mejorando. Debería ser genial. O será genial. ¿Qué aspecto tiene? Como esperaba de nuestro productor. Todo esto va a ser parte de la parte final. Esto va a ser una parte final a cascoporro de grande. Pero no será la primera ni la última vez. O sea que... Toda la parte del final no sea su propio vídeo. Va a ser junto con el jefe. Le sacamos unas 30 horas al Persona 4. No es tanto. Bueno, no es tanto. Si lo comparas dentro de la escala de dudar 200 horas casi. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué aspecto tiene el documental y eso? Rise está en el monitor de al lado de Mishima. De vez en cuando. Hasta ella se despide de nosotros. ¡Genial por ahora! Solo espérate, haré algo... Digno del nombre de Poyeces Tercero. Nadie nos llama así nunca. No sé por qué. Tiene gancho. ¿Sabes? Nunca pensé que sería capaz de hacer algo con tanto impacto como el que va a tener este documental. Solía ser un cobarde. Pero ahora veo que hay un mensaje. Que solo yo puedo transmitir lo que tú digas. Sabiendo eso no puedo evitar, pero... Darle... Dedicarle a esto toda mi fuerza. Vamos. Aquí tienes. Planes del documental. Ok. Incinerar. Esto solamente es un esbozo. Pero quiero que lo leas. Oh. Y dame tu opinión también. Me gustaría... Te daré una parte de los royalties. Si esto vende bien. De los derechos. Vamos. Del porcentaje de beneficios. Pero no puedes reírte de mí. Aunque falle. Prometido. No prometo nada. No puedo prometer nada. Oh. Curioso. La venza. ¿Qué tal? ¿Seguimos sin personalidad? Así que has venido a despedirte. Pues no me hubiera dado cuenta si no hubiera desaparecido literalmente en frente de mis narices. Pensaba que la sala terciopelo había... Se había desvanecido literalmente. Tengo algunas palabras de reflexión para ti. En este momento de despedida. Si uno... Si uno desea pertenecer tienen que estar... Dispuesto a sacrificar sus propias necesidades y deseos a veces. Además puede que una persona tenga que dejar de un lado a sus propios sí mismos. A sus propios ser. Por el bien de aquellos que le acompañan. En verdad... Nunca hubiera aprendido estas cosas si no hubiera sido por ti. Rezo para que no pierdas de vista... A ti mismo... En el futuro. Gracias. Crearé mi propio camino para seguir adelante. Ojalá pudieras guiarme, chiquilla sin personalidad. Las otras dos eran mejor, seamos honestos. Gracias, continuaré por mi propio camino. Ojalá me pudieras guiar. Gracias. Creo que yo debería ser la que te da las gracias en esta situación. Tengo más que meras palabras que darte hoy, sin embargo. Uh, va a ser raro. No, déjalo. Con las otras dos... No me refiero a las otras dos que eres tú. Con las otras dos de otras alas terciopelos, tal vez. Incluso con la cantante, a lo mejor. Y puede que el pianista. Pero... Eh... No, contigo va a ser raro. Si me dices que Elizabeth o Margaret... Ok, la venza está un poco feo. Tengo más que palabras que darte de agradecimiento. Permíteme darte un deseo de... Un regalo de despedida, a menos mal. No solamente como la que te dirige, sino simplemente como la venza. Es un objeto que conmemorará al hombre que luchó por sus creencias, aunque casi le mata. Gracias a Dios. Mira la llave de la celda. Esta es la llave de la celda que te tuvo cautivo durante tanto tiempo. En el pasado los invitados de la sala terciopelo han recibido sus llaves en sus primeras visitas. Sin embargo, fui incapaz de dártela, llegados a ese punto. Así que, esto es lo menos que puedo hacer por ahora. Para ti ahora. Con esta llave en mano, serás capaz de... Liberarte de cualquier... Prueba que te... Encierre en el futuro. Aunque por supuesto ya has elegido el camino de la auténtica libertad. Mi único consejo es que recuerdes a los otros que han hecho esto posible para ti. Pero un... Trickster... Tan excelente como tú, hasta... Como tú puede que ya sepa eso, llegados a este punto. Pudo entrar en la sala terciopelo o no? Está de adorno. Ok, vale. Pues... Fantástico. Siguiente. Yusuke y Ryuji, supongo. Y Yosida. Nos falta Yosida. Y Kawakami. Hagamos primero a la gente del no equipo y luego a la gente del sí equipo. A... La puerta. Estará la profesora. Por cierto, tú... Ya sabes lo que hiciste. A lo mejor no debería despedirme de ti. Que lo sepas. Que lo sepas. Esas solo tenían HP. No son tan buenas. Kawakami, ponte el traje de sirvienta. Oh, pollo de Skun. Qué coincidencia. Estaba a punto de darte una lección. Has venido a ver el campus. Te vas a ir a casa mañana, ¿verdad? Asegúrate de... Seguir con tus estudios allí, ¿ok? Gracias por todo. Trabajaré duro. No creo que pueda. Trabajaré duro. No tanto como... Te estás preparando para tus exámenes de entrada o después de todo. Hazmelo saber si necesitas algo, ¿ok? Oh, sí, aquí tienes. Servicio ilimitado. Uh, vale. Ha merecido la pena. Ven a mi pueblo a hacerme la colada. Es un regalo. Un recuerdo de mi carrera como sirvienta. Le puedes haber puesto el traje de todas formas. Sigo pensando que hubo un problema de comunicación y no follisque, pero oye. Nunca podría haber sobrevivido a todo lo que pasé si no hubieras estado allí por mí. Creo que me hubiera retirado avergonzada del profesorado, supongo. Nunca habiendo sido capaz de enfrentarme a mí misma o a mis estudiantes. Continúa trabajando duro cuando vuelvas a casa. Estaré animándote. Buu, no follisque, buu. Bueno, venga. Siguiente. Hay demasiadas opciones. ¿Tienda de Airsoft? ¿Me puedo despedir desde la tienda de Airsoft? Nunca completé tu enlace social. Para nada. ¿Te he oído que te vas a casa mañana? Supongo que entonces se acabará nuestro trato. Olvídate del trabajo. Cuídate, crío. Frase genérica por no terminar el enlace social. Bueno. La Venza deja de perseguirme. Ahí está Fuka. Pero primero deberíamos quedar con Corruptora, que estará en esta parte de aquí. Uh, ¿podremos resacar un DVD y no devolverlo nunca? Debería intentarlo. Esperar, experimentos sociales. Vamos a sacar un DVD y no vamos a devolverlo jamás. Porque nos vamos, que nos busquen si quieren. ¿Necesitas estar aquí ahora mismo? Vete por ahí, vale, ok. Jo, gato, déjame ser un poco criminal. Somos ladrones después de todo. Perro. Adiós, perro. Lotería. Adiós, lotería. Nunca me tocastes. Una vez me tocó 5.000 yenes habiendo gastado 3.000 o algo así. O sea que nunca me tocastes. No tienes por qué estar aquí. Bla, 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 bla. Reporteros, paparachis. El tío de la guitarrita. Creo que estuvo aquí el primer día también. Póster de... De Riese. Y el póster de... No sé cómo se llame, que debería cambiar ahora. Nunca me acuerdo. Kanami Masita. Pues eso. Del juego de bailecicos. Pues eso. Referencias a Dios. Tú no eres corruptora, pero... Ah, corruptora está allí. Te había confundido. Lo voy a escuchar de todas formas. Gente de Sibuya, el dios del sol. Le gustaría unas palabras con vosotros. Ok. Después de erradicar la oscuridad de la gente con sus bendiciones, los ladrones fantasmas se han ido. No fue así como ocurrió. Invocamos a Satanás y destruimos a Dios. Eh. Tecnicismos. Sus acciones fueron maravillosas. Tendríamos que honrarles a los dioses del... Tendríamos que hacerles dioses del sol honorarios. Nah, prefiero ser Satanás. Larga vida al dios del sol. Larga vida a los ladrones fantasmas. El futuro es brillante sin duda para todos nosotros. Creo que estamos perdiendo nuestro tiempo. Corruptora, gracias por los poderes políticos. He oído que te vas a ir a casa mañana. Recuerdo los días en los que me ayudabas con mis charlas aquí. Sujetaba el cartel. Aunque el otro tío también estaba sujetando el cartel para el tío del dios del sol. O sea que debe ser costumbre. Gracias por todo. Aprecio lo que hiciste. Te estaré animando. Gracias, Yoshida. Que te otorgamos todas las ventajas que tenemos a ti. Para no tener que mirar quién realmente nos da la ventaja. Gracias por todo y por tu forma de poder extorsionar a las personas. Que eso siempre mola. Aprecio lo que hiciste. Gracias de verdad. Gracias por todo. De verdad te estaré animando. Todas son buenas, pero... Gracias por... Aprecio lo que hiciste. Haber conocido a una persona joven como tú fue... La fortuna de un... De una vida. Lo que ocurre una vez en la vida. Supongo... Que alguien más... A tono, más en la onda de los jóvenes debería decir que... Tuve suerte, que tuve potra. ¿No? Tal vez. Fuiste el testigo de un número de mis momentos... De una cantidad de mis momentos más... Lamentables. Me gustaría que tuvieras esto como un token, como un recuerdo, como una muestra de mi aprecio. Me ha dado un Funtime Pen. Ah, pero pensaba que era un refresco de estos que había con el mismo nombre o parecido. Creo que me ha dado un boli. De fuente. Es... Un... Bolígrafo... Funtime, por algún motivo. Increíblemente caro, que compré cuando... Me desvié del mal camino. Del buen camino. Vergonzosamente, todo lo que hice fue romper el sello. Apenas lo usé. Más bien pluma, pero sí. Por favor, considera un ejemplo de lo que no hacer. De esa forma, por lo menos... Habrá valido para algo. Fantástico. Que robar dinero es igual a bueno, ¿no? Pues eso, lección aprendida. Siguiente. Ryuji y Yusuke. Pero Ryuji no sé dónde estará exactamente. ¿Qué coño es el edificio Teiku? Vamos a golimear. ¿Dónde estará Ryuji? ¿Para qué he venido aquí? Encargado del tren. La plataforma para la línea 15... Para la línea 15... Está a través de este sitio, sí. Comprar pan. No entiendo por qué esto es una parada, pero... Vale. ¿No es ahí más adelante donde hacíamos nuestras reuniones? Super guays. ¿Recuerdas cuando todo el mundo salía a reunirse aquí? Está bien, vamos a algún otro sitio. Vale. Era nada más que por eso. ¿Dónde puede estar? A lo mejor es que Ryuji está en otra parte. Además, me falta la reportera, pero la reportera es Foyis que se hacen al final. Ryuji se supone que está aquí, lo que no sé es dónde. En la calle central, más adelante, a lo mejor, al lado del arcade, tal vez. Ryuji? Yusuke estará abajo, como siempre, pero Ryuji es el que tengo dudas. Protagonista del 4. ¿Algo que contar? ¿Qué? ¿Nunca has ligado con una chica antes? Lo siento, todo... Lo que sé es sobre las mujeres, que aparecen en... Sobre las mujeres aparecen en las revistas y en internet. Protagonista del 4, no engañas a nadie. Acepto mi... Porque tú también tenías lo tuyo. Acepto mi... Mi... Vergüenza y te lo suplico. Por favor, enséñame los secretos de ligar con tías. El éxito llegará, pero... Después de que falles una y otra vez, he aprendido eso de ti. Maravilloso. Si no fueras el protagonista del 4, esta escena a lo mejor se podría entender. Pero eres el protagonista del 4, así que eso... Fuka está aquí, ya lo sé. Pero... Y Ryuji? Quiero quedar con Ryuji primero. Estar en el subterráneo. No sé por qué, pero... No sé. Si no quedo con Yusuke primero, pero Ryuji se ha escondido. Yusuke está en su mismo sitio de siempre, ¿ves? De ese nos podemos fiar, no como de ti. Eh... Estúpidas bebidas. Que me han subido más habilidades de las que deberían. ¿Dónde pijo estará Ryuji? Eh, dentro del arcade. Pues cómo no me han dejado teletransportarme a él. No aparece como opción y siempre solía aparecer como opción. Es lo raro de esto. Como Yusuke ya sé dónde está, quiero asegurarme de que sé dónde está... Ryuji. Ryuji, ¿estás aquí? Joder, vas a estar aquí. No me parecías como opción. No sé por qué. Si siempre estabas aquí a principios de año. ¡Ey! Tío, las vacaciones de primavera se supone que son la parte más divertida del año. Pero en lugar de eso te vas a ir. Estarás libre después, sin embargo, ¿verdad? No, me llevo al gato. Libre, libre no voy a estar nunca. Quiero decir que vas a tener algún descanso, sí. Voy a pasarme por tu pueblo para que podamos... Para que me lo puedas enseñar y esas cosas. Pero no hay nada que ver allí. Dios mío, van a hacer que su pueblo sea ahí, Nava. ¿A qué sí? Dime qué vais a hacer que tu pueblo sea ahí, Nava. ¡Si no hay nada que hacer! ¡Si no hay nada que ver allí! Podemos ir a correr. Deberíamos estudiar juntos. Pero si no hay nada... Acabarán haciendo que sea ahí, Nava. Me juego lo que queráis. Pero no hay nada que ver allí. ¿A qué te refieres? Tú estás allí. Por cierto, he estado pensando sobre... ¿Qué hacer? Después de que hayamos acabado... Por cierto, ¿has estado tú pensando sobre lo que quieres hacer cuando acabes la escuela? No tengo ninguna idea, pero creo que voy a seguir corriendo. No planeo volver al equipo de atletismo, sin embargo. Seguiré por mi cuenta. Supongo que al final la vida es como una gran pista de atletismo. Puede que no sepas a dónde te va a llevar, pero la única opción que tienes es seguir corriendo hacia adelante. ¡Oh, mierda! ¿En realidad he sonado guay por un momento? De todas formas, aquí tienes... No. Reloj de deportes. Que no se usan ya relojes. Nadie. Que no lo habéis entendido, nadie. No lo habéis pillado, ¿no? Las noticias. O sea, a lo mejor no se te olvide correr, anime. Te echaré una carrera. Aunque en serio, tío. La escuela va a ser... Una... Va a ser un... Un rollo sin ti. Un chafe. Bueno, supongo que tendré que descubrir alguna forma de... Conseguir, superar, pasar por Sujin sin ti. Un fantástico. Vale, ahora sí. Eh... No, Yusuke. Yusuke. ¿Yusuke? ¡Oh, anime! Estar en ese sitio me hace recordar nuestro tiempo en Mementos, ¿verdad? Honestamente no puedo evitar, pero imaginarme a la gente aquí como sombras. Deambulando sin rumbo. En este sitio distorsionado. En ese sitio distorsionado. Era un sitio raro, ¿eh? Era un sitio extraño. Lo mismo me pasa a mí. Pienso en la gente como gente sin cara, que van deambulando sin rumbo. Usa esa... Esa imagen para tu arte. Ese escenario. Ah, me estoy dejando el ojete en este asiento. Siempre que se alarga el live stream se me hace incómodo. Sí, usa eso para tu arte. Planeo hacerlo. Para decir verdad, ha sido difícil... Ha sido difícil parar mi pincel últimamente. ¿Recuerdas el cuadro que entregué a esa competición? El deseo y esperanza era. Bueno, me gustaría entregártelo como un recuerdo de despedida. Oye, mira que bien. Ala, deseo esto lo vendes y te forras. Gracias. Ya que no pudimos vender el Sayuri, por lo menos vendemos el tuyo. ¿Podemos coger el Sayuri de la tienda? Uh, deberíamos coger el Sayuri de la cafetería por si acaso. Por favor, acéptalo. Nunca lo hubiera completado sin ti, anime. ¿Sabes? Espero... Que la libertad... Espero utilizar la libertad del corazón como mi siguiente tema. Me gustaría pintar... El brillante futuro de aquellos que han sido liberados de la prisión que eran Mementos. Te aseguro que sea una obra maestra. Hasta entonces... Guar... Mantén esa sonrisa tuya. La capturaré en mi arte algún día. Guay. Pero sin la U. Tal vez. Vamos a... Follisques. Varios. Que no van a ser Follisques, pero ahora sí. ¿Con quién vamos primero? Oya. La... Con la médico ya he quedado. An. Haru. O Makoto. No me falta nadie, ¿verdad? Haru Han. Makoto. Y la borracha. Y la reportera. Empezamos con la reportera por no ser parte del equipo. Ah, empezar con la reportera por no ser parte del equipo y luego decidimos de verdad. Luego la hace el grupo. La matas, no ya hemos quedado con ella. Tampoco nos dicen nada. ¡Lala es cargo! ¡Tú eres la auténtica! ¿Qué te trae aquí? Un momento como este. Quería verte a ti. A un besico. O... Estás... Tienes un aspecto muy atractivo ahí. Y joven. Vuelve a este bar una vez que te vuelvas un adulto. Tal vez tenga algún... Tendré alguna deliciosa cerveza preparada para ti. Ok. Le tomo la palabra. Tienes más frases. ¿O? No, es la misma frase. Vale. Oye. Te he estado esperando. No es muy... Bastante refrescante vernos así en pleno día. Bastante novedoso. Ok, vamos a comenzar este momento de celebración con algo que beber. No quiero nada de alcohol. Espérate hasta que tenga la edad. Ok, tal vez una vez. Venga, por una vez... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Venga, probémoslo una vez. Vamos a emborracharnos como cabrones. A pleno día. Total. Ok, tal vez una vez. Lo peor que puede pasar es acabar como el monje en el Persona 3 ahí en todas horas en el bar. Ese es el espíritu. Oh, lo siento. Estaba de broma. Majo. Podemos emborrachar al gato aunque sea. Tiene que ser divertido de ver. Podrás unirte con la bebida una vez que tengas la edad. Estúpida responsabilidad. Ahora creo que es hora de que escriba un artículo sobre el caso de Cayo. Ah, es cierto. ¿Qué pasó con la tía que se quedó vegetal? No habrá muerto, ¿verdad? No, no tenía que haberlo dicho. Desde que ocurrieron todas esas cosas con Sido, las historias no han parado de rodar. No han dejado de aparecer historias nuevas. Pero parece que puedo por fin vengarla. Todo esto es gracias a tu duro trabajo. Aquí tienes. Es un registro de las dificultades que hemos compartido. Notas de las entrevistas. Ah, mira, guay. Muchas gracias. Será mejor que te lo quedes hasta que vuelvas a casa. Será mejor que te lo quedes cuando vuelvas a casa también. Guau, ¿qué demonios? No. No, estoy bien. No es algo que me han atado en el ojo, es todo. Pues eso. Vale. Ahora sí. Foyis, que es del equipo. Haru, más conocida como Fuka. Ann. Y Makoto. El monje era buenísimo. El monje era uno de los mejores enlaces sociales. Y luego estaba Tanaka, por supuesto. Que es el mejor de todas las cosas forever. Fuka. Ann. Makoto. ¿Quién primero? Fuka. Uh, podemos ver si tiene los tomates o las zanahorias que plantamos. Fuka. ¿Dónde estabas? Ah, estabas en el Big Bang Burger. Entonces no estás con mis verduras. ¿Qué has hecho con mis verduras? Dame más verduras. Verduras. Podría haber cogido el móvil y haber ido. Me han cobrado por el viaje. Se dan cabrones. ¿Qué pasa si me quedo sin dinero hoy? De entre todos los días. ¿Nos ponemos a hacer viajes al azar a ver qué pasa si nos quedamos sin dinero? Solo tenemos que gastar 125.000 yenes en viajes de metro. Fuka. Lo has conseguido. ¿O has llegado aquí? ¿Sabes? Te he pedido ayuda tantas veces llegados a este punto. Pero gracias a ti, la nueva tienda, la nueva aventura de la tienda de café está progresando hasta su día de... Está avanzando hacia la inauguración de su primera localización, de su primer local. Por cierto, el enlace social de Fuka lo terminamos literalmente. El último día que era posible terminar su enlace social. Tuvimos bastante suerte completando el enlace social justo en el último segundo. Por eso no iba con el chiquillo, porque iba a ser inútil quedar con el chiquillo. Aunque hubiera subido más niveles a Yoshitsune, pero bueno. Pero gracias a ti, la nueva aventura... Sí, la nueva tienda de café está a punto de ser abierta y eso y todo va bien. Eso es un alivio. Espero que tenga éxito. ¿Cómo sabe el café? ¿Las cacas de qué animal has usado esta vez? Como el de Yukari en Persona 3. ¿Lo hicimos el último día que era posible? No, creo que el último día no. Pero casi, Dios, la fastidiamos en Persona 3 con los enlaces sociales. Y por fastidiamos, quiero decir, fastidiasteis, por supuesto. Sigo lavándome las manos. Yo no tomo decisiones, yo soy un mandao. Salvo cuando de vez en cuando os tengo que obligar a quedar con la gente del equipo. Porque si no, pasa lo de que casi no completamos el enlace de Fuka. Pero bueno, de Haru, Fuka, lo mismo da. Espero que... ¿Qué mierda has usado? Venga, que te conozco. No lo he probado aún, pero... Espero que sea similar al del LeBlanc. Aparte de eso, espero... Voy a involucrarme en su crecimiento mientras voy a la universidad. Será difícil ocuparme de ambas al mismo tiempo, pero... Será la oportunidad perfecta para... Aprender el oficio. De esa forma seré capaz de asegurarme de que todo vaya bien cuando por fin abra mi propia cafetería. Y... Quiero que... Quiero que estés conmigo cuando eso ocurra. Sí... No recuerdas el San Valentín, ¿eh? Por cierto, he intentado hacer algo para ti. Pensaba que iba a ser más chocolate, pero... El... Un pañuelo. Ceñido. Me gustaría vender... Objetos hechos a mano en mi cafetería también, así que este es el primer paso para mi práctica. Lo siento si se va el tinte. Si se le va el color cuando lo uses. Tal vez debería intentar hacer sombreros después. ¿Qué te parece sombreros conjuntados entre nosotros? Esta es mi promesa para ti. Maravilloso. La opción de besar de todas formas fue buena. No nos arrepentimos de nada. Ok. Han. An. O... Está pensando en Haru. An. O Makoto. Número uno. Princesa. Honestamente, nunca recordaré qué número eres. Con cuál quedamos primero, pero os va a dar igual, porque van a ser genéricos. Y realmente nos hemos fastidiado al Foyisque por no... Por no... Hacer lo de San Valentín. Y por tener a más de una en San Valentín. Así que os fastidiáis. An. Un momento. Tengo el teléfono, por amor de Dios. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí, sí. Quiero... Vamos de inmediato. Solo por si acaso, voy a hacerlo de la misma forma que lo he estado haciendo. No vaya a ser que contestar al teléfono cambie la situación de alguna forma. Vamos al subterráneo. Dudo que cambie, porque creo que ya nos hemos jodido el Foyisque. Pero esto no es el supermercado al que quería ir. Me he equivocado de salida. Es por aquí. Por una vez que tenemos la decisión de decir no, lol, bueno, ya. Pero yo qué sé. Quedamos con Ryuji. ¿Quién quiere quedar con Ryuji? ¿An? ¿No estás en tu rincón? Ah, sí. Sí estarás en tu rincón de siempre. Ahí estás. Estoy tan contenta de que hayas venido. Sé que... Sé que esta no es la última vez que vamos a vernos, pero aún así es un momento triste. Iré a visitarte durante las fiestas. Sin embargo, tengo que probar toda la comida deliciosa de tu ciudad natal, de tu pueblo natal. No puedo esperar. ¿Qué vas a intentar probar primero? ¿Y qué te parece en mi casa? ¿Qué te parece en mi casa? ¿Quieres decir comida casera? ¿O festeik? ¿Quieres que probemos festeik? Es mucho que no decimos festeik. Lo echaba de menos. El pensarlo me hace que me ponga tan nerviosa, pero honestamente, realmente excitada tan bien. Aunque necesito ponerme a dieta seriamente primero, para que pueda comer todo lo que quiera cuando vaya allí. Por cierto, una niña pequeña me paró el otro día en Shibuya. Dijo que me vio en revistas y que quería ser justo como yo cuando crezca. Me sentía increíble. ¿Eso me recuerda? Esto es para ti. Es una copia de... Del Vogue. Sí, Vogue. Del mes que viene. Han hecho una entrevista especial sobre mí. Una entrevista especial sobre mí. O más bien un artículo especial. Revista de moda. En realidad hablé un poco sobre ti en la entrevista anime. Y Sijo también. ¿Hablaste de lo de San Valentín? Me pregunto si lo llegará a leer. Ser modelo puede ser súper duro a veces, pero no voy a dejarlo. Necesito ser fuerte. No solamente por Sijo, pero por la... Por la gente de todas partes. Oh, y por supuesto, para ti. Odio que lo de San Valentín no tenga ninguna repercusión. Tendría que haber tenido repercusión por haber sido cabrones. No puedo esperar a que volvamos a estar juntos de nuevo. O por lo menos... Quería haber visto a... Sojiro inventándose las excusas para salvarnos el culo. Espero ser una dama... Decente algún día... Solo para ti. Pues eso. Makoto. ¿Dónde estás? Aquí. No os distingo. Como ya decía, princesa... ¿Quieres llevar a Makoto? Vamos para allá. ¿Princesa? Inútil. Si te decimos inútil, te pone. Inútil. Inútil. Siento molestarte cuando estás tan ocupado. Pero quería verte antes de que te fueras, Anime-kun. Venga, una pa'l camino. Vamos, a ver qué quieres. Voy a estudiar duro en la universidad y... Trabajaré para cumplir mi sueño como comisaria de policía. Sigues apuntando alto, pero bueno. Te estaré animando. Me aseguraré de... Asegúrate de venir a visitarme. O espero que pueda ir a tu escuela, universidad. ¿Y el libro que era para leer más rápido jamás apareció? No, no ha aparecido nunca. Que yo sepa, no había libro para leer más rápido. Creía recordar que había algún libro para leer más rápido. Curioso. Te estaré animando. Asegúrate de visitar. Y espero poder ir a tu escuela. Todos policías. Como no hay casi ya. Parece propaganda esto de únete a la marina. Únete al ejército. Eh... Sí, espero poder ir a la universidad tuya. Y follizques a todas horas. En todas partes. En serio, si ese es el caso... Me aseguraré de ayudarte con tus estudios. Sabes, solía ser una cobarde. Por... Por eso... Dependía tanto de los consejos que me daban los adultos a mi alrededor. ¿Qué pasa con vuestra familia y decir adultos todo el rato? Tenía miedo de mirar a las cosas... De enfrentarme a las cosas de frente. Tomarme mis propias decisiones. Pero tú me has puesto firme. Sí. Vamos a dejarlo así dicho. Puesto firme. Ha habido mucha firmeza... En estas cosas. Sí. Me mostraste las... Muchas... Experiencias distintas que hay en el mundo. ¿Y cómo puedo tomar parte en ellas? ¿Quieres tomar parte? Estamos preparados. Vamos. Tomamos... Tomemos parte. En experiencias, ¿no? Ahora más que nunca puedo mirarme en el espejo. Y ver... Y ser... La persona... Y estar orgullosa de la persona en la que me he convertido. Oh, esto es para ti. Ah, una calculadora Buchi. Del moñigote ese que tienes el estuche de ello. Esto es lo primero que hizo que me interesara en estudiar. Podría decir... Que me hizo quien soy hoy. ¿Quién soy hoy? Bueno, supongo que es una pequeña... Es un poco una exageración. Pero honestamente es más útil de lo que parece. Debería ayudarte... Para... Continuar con tus estudios. Aunque estemos aparte. Puntos suspensivos para decirte... A decir verdad... Estaba bien por mi cuenta antes de conocerte, pero... Decir adiós ahora es tan difícil... Todo esto es porque... Has hecho que deje de actuar como la típica estudiante de honor. Gracias. ¿No? Una pa'l camino, ¿no? Venga. Ok. Pues... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Volvamos a la cafetería. Despedidas realizadas. Tú, veste por ahí. Hacer críticas de lo que te salga de los huevos. Café Leblanc. Hmm. ¿Te has despedido de todo el mundo? Estoy seguro. En realidad... Mejor no. En ese caso vamos a despedirnos con el resto. A ver. Creo que realmente lo único que me falta... Es... Pero esto me trae flashbacks de cosas... Ah, ¿sabes quién? Nos hemos despedido. Seguimos gastando dinero. La tía del ajedrez no debe estar por no completar su enlace social. Bienvenido, tómate tu tiempo. Ah. ¿Qué pasa? No deberías decirle adiós a los otros. No queda nadie más. Queda la pitonisa, me parece. Que no está aquí. Pero podemos hacer la grulla una última vez. Supongo que la pitonisa contará. Pero es que me parece que aunque me haya despedido de todo el mundo... El gato me sigue diciendo la frase. Lo cual... Me entró el pánico la primera vez que me lo dice el gato. Y digo, no, no. Hay alguien, pasa algo, ¿qué está pasando? No. Ocurre a alguien. No le he estrechado la mano a nadie últimamente. Pero no. No hay nada más. Tampoco está la pitonisa. Ahora que lo veo. ¿Puedo hablar con la mascota? Es hora de que consideres la seguridad que te puede proteger de Wanna Be Alerta. Como parte de nuestra promoción de primavera, nueva vida, vamos a... Añadiremos... Gente de mudanzas profesionales. Vivimos en tiempos oscuros que la sociedad... Pero una sociedad en la que todo el mundo pueda vivir a salvo es nuestra meta final. Por eso en Wanna Be Alerta queremos... Vamos a hacer todo lo que podamos para proteger tu futuro. Vale, no. Pensaba que a lo mejor sería algo. Pero... Ya está. Stan Lee. Oh, mierda. Stan Lee es importante. Sigamos gastando aquí en el metro. No acabamos la pitonisa justo cuando se ponía interesante. Ya, pero es que nos faltó tiempo. Subir las estadísticas y hacer todos los enlaces a la primera es... No estoy seguro si es realmente posible. Pero es realmente complicado. Me paso de largo. Falta Igor. No me dejan entrar hasta la terciopelo. No tienes por qué estar aquí. Pero Stan Lee, gato. Stan Lee. Joder. Me parece que no has estado conmigo todos estos días. ¿Compramos algún libro de despedida? Anda y veste por ahí. Gato. No me comprendes. No sé si de verdad podemos seguir juntos. Hay que volver al café Leblanc. Es posible, pero hace falta una guía. Hace falta planificar todos los días específicamente. Todos. Es muy complicado. Sobre todo porque se comen dos meses. Pero bueno. Ah, te has despedido a todo el mundo. No se te olvida algo. No. No se me olvida algo. Aunque cueste creerlo. Pero... Di varias vueltas a la ciudad para asegurarme. Hablando con todo el mundo. No falta nada por hacer. Está todo hablado. Vámonos. ¿Estás realmente seguro, estúpido gato? Sé lo que intentas hacer. Y piqué. Di vueltas como un tonto para asegurarme. No hay nada más. Salvo que Dios mío sea algún super secreto que no ha descubierto nadie. No hay nada más. Dímelo hablando. Claro, gato. No se me olvida nadie, ¿verdad? Vamos, a que le den. Ah, en realidad tengo un regalo para ti también. Anime a ti que te den, gato. Tú te vienes conmigo, además. Bufanda de Morgana. Por algún motivo, esta bufanda era la única cosa que quedó cuando me... Echaron del metaverso. Siempre ha sido una posesión especial mía. Pero quiero que ahora la tengas tú como prueba de todo lo que hemos pasado juntos. Bueno, probablemente deberíamos volver y hacer las maletas, ¿eh? Pero sí, el gato dice, seguro que no se te olvida a nadie. Y yo me cago en todo. Da vueltas por la ciudad a ver si me he dejado a alguien. ¿Has terminado de despedirte? La social link falta el de Akechi, pero está muerto. Akechi, que le den. Está muerto y nunca jamás volverá. ¿Has terminado de despedirte? Bueno. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Te ha hecho sentirte como si quisieras quedarte? Por supuesto. Es difícil de decir. En realidad, ¿no? Estoy súper contento de irme. Que os den a todos. Al cementerio. A ver, Akechi. ¿Hay cementerio siquiera? ¿Tenemos su cadáver alguien siquiera o se murió en la imaginación? ¡Por supuesto! Ya veo, has tenido que... ...forjar muy buenos recuerdos aquí. ¿De verdad? Mis mejores recuerdos están dentro de los palacios. Llovió el día de los fuegos artificiales. Irse a la playa fue una dontería. En Hawái no hicimos nada. El festival escolar fue un fracaso. ¿Eh? Te vas a ir mañana temprano de Shibuya. Vas a salir mañana temprano de Shibuya. Asegúrate de hacer las maletas antes de irte a dormir. Oh, y llévate a ese estúpido gato contigo. No quiero que se pierda y acabe aquí. No te burles de mí. Puedo ir a donde quiera por mi cuenta. Eso, gato. Vente para acá tú solo. Realmente nunca para de maullar, ¿eh? Hey, Futaba. ¿Qué está diciendo? ¿Está triste de tener que... ...abandonarme? ¿De dejarme? ¿Qué está diciendo Sojiro es estúpido? ¿Qué? ¿Qué clase de traducción es esa? Déjame tener una buena despedida. Mona es tu responsabilidad ahora. Déjame a Sojiro a mí. Contaré contigo. ¿No sería al revés? Contaré contigo. ¿Cuento contigo? ¿No debería ser al revés? Sí, cuento contigo. Sojiro, best girl. Seguro. Sojiro es la mejor de todas. Nos tenemos que estar enrollados con él. Muy bien, cuento. ¡Cuentan conmigo! Oh, tío. Aunque no estés aquí, me aseguraré de hacer... ...de dar lo mejor de mí. Así que... ...tú hazlo lo mejor que puedas también, Anime. Gracias. Por todo. Todavía hay... ...la gente sigue creyendo... ...no, están... ...que sí, que no. A veces sí, a veces no. Prefería el 66,6%. ¡Se acabó! Final, final. The end. 20. ¡Ey! ¿Lo tienes todo? Me he dejado al gato. ¡Jódete! Cuando te acogí, pensaba que era yo el que te estaba ayudando. Pero resulta que fue al revés. Cuídate. ¿Tú también? Estaré... Me sentiré solo sin ti. Estoy libre de mi prisión del ático. ¿Tú también? Estaré... ...muy solitario sin ti. ¿No tenías padres? Estoy libre de mi prisión del ático. ¡Libre del ático! Eso es una cosa muy fría que decir. Muy distante. Oh. Disculpe. Quisiera tener Futaba también ver a ti. Oh, y lo siento. Quería que Futaba se despidiera de ti también. No he sido capaz de encontrarla desde esta mañana, sin embargo. Lo mismo con ese gato. Uh, nos vamos sin él. Si acabas de vuelta en la ciudad... Pásate. Por lo menos te invitaré a una buena taza de café. Espera. Eso significa que no podré cerrar la tienda. ¿Por qué no? ¿No puedes hacer café en tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¡Hurra y vete! ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa y vete! Estoy tan agradecido. Gracias por todo. Es la misma opción cambiada un poco la frase. Pero vale. Son casi la una de la mañana ya, eso es cierto. Sí, gracias por todo. Esto sabía que se iba a acabar extendiendo. Es inevitable, persona. No sé. ¿Qué pasó? ¿Otras tres horas de vídeo final? Pues, ¿qué más da? No sería la primera ni la última vez. No, Sojiro, vente conmigo. ¡Ánime polleces! Espero que tenga subtítulos. Porque esta escena era difícil de... ¡Ey! ¡Tú ahí! ¡Ey, mira para acá! ¿No habíamos quedado? ¿Habíamos venido aquí de casualidad? Después de que decían que se iban a separar... De que nos íbamos a separar, Dios mío. Lo siento por aparcar de una forma tan rara. Se nos ha muerto el motor. ¡Ey, Morgana! Se ha acabado ya el gato mecánico. ¿Por qué estoy encargado yo del coche de nuevo? Me pensaba que habíamos acabado. Está bien, estamos... ...de descanso. Se han acabado los exámenes también, ¿verdad? Vamos a acompañarte a casa. Real, real, realmente tienes que irte. Venga, tío, nadie está forzando a que te vayas, ¿sabes? Empezar de cero no es tan fácil. ¿Sabes a lo que me refiero? Nos están vigilando y yo. Las cosas tienen que ir lentas últimamente. No, os preocupéis por ellos. Lo que piensen de nosotros no importa realmente. Sí, tienes razón. Podemos hacer lo que queramos. Totalmente. He agregado el coche. Solo he tenido que pedir prestado una bujía, creo. Buen trabajo a la primera. Está bien, vamos. ¿Makoto puede conducir? Supongamos que sí. ¿Por qué no arranca? ¡Les vamos a perder! ¡Iba bien hace un segundo! Bueno, y ahora que ya tenemos, no te vamos a llevar directamente a casa. ¿Puedo preguntar algo? Mi amiga está en problema. Si tiene... Quiere... La opinión de todo el mundo. Cuenta conmigo. Cosas random. Cuenta conmigo. No sé qué. No... No cuentes conmigo entonces. Hace siempre igual Inari y alguna cosa de esas que ya me la he perdido al final. Pero... Se acabó. Pero le ha robado la bujía a los... Detectives que nos perseguían. Fiscales. Lo que fueran. ¿Cuándo se saca el carnet? Yo qué sé. Pero tiene... Tal vez ha cumplido ya la mayoría de edad. En el... En el... Este. En el juego. ¿Cuándo es su cumpleaños? No lo sé. Pero bueno. Se ha sacado el carnet. Tenía el carnet ya de alguna forma. Creo que se puede sacar el carnet con 16 años. En Japón. O algo así. En América se puede. No sé en Japón cómo irá. Pero... JR98. De hecho, no tengo puestas las anotaciones. Porque es un juego de historia y todo esto. Pero... Ha donado 7 dólares. Otra persona completado. Hashtag respect. Gracias. Bueno. Sí. Pero no tengo puestas las anotaciones. Las tenía puestas en algún momento. Luego las quité y no las volví a poner cuando tuve que hacer el formateo. Pero créditos. ¡Se acabó el juego! Ahora... En Latinoamérica se puede a los 16. Curioso. Aquí se puede a los 18. A lo mejor en Japón se puede a los 16 también. Así que tendrá el carnet. Y ya está. Sin más explicación. Lo tenía ya porque conducía a Morgana. Generalmente ella. Aunque Morgana se conducía sola a veces. Y se funcionaba un poco según les venía bien. Ahora por el persona Kushi. No. Me parece que no. Pero se acabó. Solo hemos tardado casi 300 horas. En España a los 16 se puede sacar la teórica. No lo sé. En España a los 16 se puede sacar el de moto. Pero el de coche creo que no. Creo que no. El de moto sí. Pero... Pero eso. Yo me saqué la teórica del 17. No lo sabía. Yo me lo saqué a los 18. O a lo mejor tardé un poco más en sacármelo. No. Yo creo que me saqué bastante pronto el carnet. Esperaba... Más del juego en ciertos aspectos. Pero ha estado bien. Bueno. Resumen del juego. Que ya lo he hecho muchas veces. No es nada nuevo. Los combates mucho mejor que en otros juegos. Y los enlaces sociales. Los enlaces sociales normal. Pero el resto de cosas... El resto de escenas... Más flojos. Me esperaba más de las escenas. Han pasado pocas cosas. En Persona 3 tuvimos el evento en los baños termales. Que no fueron baños termales. En el viaje escolar. En el que era la escena de los baños termales. Porque siempre tiene que haber... No ha habido escena de baños termales en este juego curioso. El festival escolar en el 4 bastante... Le faltan eventos. Le falta... No hay sensación tanto de pandilla como en otros juegos. En el 3 vivían juntos. Y en el 4 el pueblo era enano. Y estaban juntos todo el rato la gente haciendo cosas. Así que... Eso me ha fallado un poquito. Bastante. Dices... Venga, viajad a Hawái. ¿Tiene que ocurrir algo? No ocurre nada. Bueno, festival escolar otra vez. ¿Tiene que ocurrir algo? Ocurre historia más bien que otra cosa. Ah... Le faltan cosas. Le faltan cosicas. Están como más distantes, sí. A ver si sacan una futura expansión del juego o algo así. Algún... Fez. Algún Golden. Para el Persona 5. Ya veremos. Bueno, ya estoy. ¿Qué coño hago con el vacío que me deja esto? Lo mejor de todo esto es que... A lo peor, solamente hay que esperar otros 8 años para que salga otro juego de Persona. Pensadlo así. Pensadlo así. Nosotros hemos tenido suerte. Porque he hecho el 3 y el 4 justo antes de que saliera el 5. Hice el 3 y el 4 cuando anunciaron el 5. Y cuando salió, los hemos hecho prácticamente los 3 seguidos. Ya no hay más Persona. Se acabó Persona. Desde Persona 4 a Persona 5 han pasado 7 u 8 años. Así que a lo mejor el Persona 6 no va a llegar hasta Dios sabe cuánto. ¿Qué os parece la idea? Pues entusiasma a mí también. Porque la gente estaba desesperada desde que jugaba Persona 4 para salir Persona 5 y nunca lo anunciaban, nunca lo anunciaban. Y de repente empezaron a anunciar spin-offs. Y el Golden. Pero... A saber cuándo va a haber un posible futuro Persona. Ahora van a salir los juegos de baile. Y el Persona Q2. Pero... ¿Persona 6? ¿Pueden pasar? Bastante tiempo. A ver, el Persona 5 ha vendido bien. Persona 5 ha vendido muy bien. Pero... Fíate tú. Fíate tú a saber cuándo puede salir el Persona 6. Puede pasar bastante tiempo. Ya veremos lo que ocurre. ¿Ha jugado al Persona 1? Sí. Y al 2. Pero no existen, así que no cuenta. Así que eso. ¿Juega al Persona 3 FES? Ya he jugado al Persona 3 FES. Ah, pero no al FES. A la parte FES no. A la parte del The Answer no. Al The Answer no le importa a nadie. Le doy como máximo 5 años. Ya ha pasado un año. Ya ha pasado... Hemos tardado un año en hacer la serie. Así que... Yo creo que va a tardar en salir. Lo que van a hacer va a ser spin-off. Van a sacar bailes, seguramente de lucha, como hicieron con Persona 4. Y tendrán aquí para exprimir la gallina de los huevos de oro todo lo que puedan. En Persona 6 ya veremos si llega a salir siquiera. Imagino que sí. Tendrían que estar en problemas financieros como para que no lo saquen al final. Pero ahora están anime, el de bailecicos, juego de... A lo mejor de lucha en un futuro. O sea que... Sin prisa. Haru Best Girl no es Haru. Solamente existe Fuka. Pero Best Girl... Ah, por cierto, esto no ha terminado. Sí, pero no. No termina nunca. No terminará jamás. ¡El mar! ¡Oh, Dios mío! Si solamente hubiéramos hecho algo cuando fuimos en él. Tío, es raro. Todo esto no me parece raro, no me parece de verdad todavía. Es como si estuviera en un sueño. No me importaría eso. Somos libres de hacer lo que queramos después de todo. Supongo que sí. Si quieres cambiar el mundo, todo lo que tienes que hacer es mirarlo de forma distinta, ¿verdad? Ah, y eso es lo que es la estética. Ok. Sí, no entiendo el empujón por qué ha venido. Y musiquilla otra vez. Empieza de nuevo. Venga, no. Y las gafas. Y ya está. Y nadie ha hecho live stream después del 12 del 12 o la fecha límite que pusieran luego. Nadie ha hecho live streams ilegales. Fin. Acabó. Para siempre. Y ya no más personas. Nunca. Si cargas tu partida guardada, podrás heredar el progreso en una nueva partida. Nuevo juego más. Lo de heredar las estadísticas. Por favor, ten cuidado. Bla, 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 bla. ¿Quieres guardar? Sí. En una cuarta ranura. Solo porque sí. Se acabó. Completado. Empieza una nueva partida. Nuevo juego más. 996 horas con 6 minutos. No lo hemos podido extender literalmente más tiempo ya. Pero... Si no. Ranking. Honestamente. Después de Makoto, ¿quién iría? Personas 5. Ranking. Makoto. Primera. Y luego a lo mejor... ¿An? No estoy seguro. Futaba no. Futaba se me hace un poco casi... Casi Yosuke. Casi... Casi Yosuke, quiero decir. Casi... Que está un poco para hacer la gracia y poco más. Pero Makoto. Persona 5, Makoto. Persona 4, como ya dijimos, Chie. Y además es Kanon, que es la mejor. Y eso lo sabe todo el mundo. Y en Persona 3, Mitsuru. Aunque no pudimos hacer su enlace social ni pudimos hacer nada con ella. Pero bueno. Pues eso. Ahí está. Ahí queda eso. Y de las 3, Chie. Porque es la mejor y lo sabe todo el mundo. Y ya está. Y es Kanon. Pregunta. ¿Qué tienes contra Yosuke? Absolutamente nada. Pero en la última partida contra la muerte decidió morir mucho, así que... Que muriera en la partida esta. Pero Chie es la mejor y ya está. Y es... Y es Kanon. Lo del hacker es que lo hacen mal en los juegos y en las películas generalmente. Así que no me gusta demasiado. Mañana día de luto, ¿verdad? Mañana no va a haber nada... Mañana no va a haber live stream, por cierto. Mañana no va a haber live stream. No, hay persona que hacer. No sé qué hacer la semana que viene tampoco. Pero mañana seguramente anunciaré alguna cosa. Esto entrará dentro de parte del vídeo. Mañana seguramente o pasado, cuando lo pueda hacer, habrá algún live stream... Joder. Habrá algún vídeo en YouTube de algunos posibles cambios, barra, anuncios para el canal o lo que sea. Será básicamente varias cosas importantes que voy a adelantar ya aquí. Primero, la monetización de YouTube la voy a quitar. Fuera. Voy a cancelar el partner que tengo con YouTube, con Curse que estoy ahora mismo. Porque, ¿pa' qué? No me da dinero. No vale para nada. Y estoy poniendo anuncios en los vídeos porque sí. Así que me voy a deshacer de ello. Y... Acabaré el baneo de Nintendo. Pero seguramente no vaya a jugar a ningún juego de Nintendo nuevo. Jugaré algún juego viejo. Porque sí. Y ya está. Y... Y ya está. Que me pongan las cosas de copyright que quieran. No voy a sacar dinero con los vídeos de YouTube. Básicamente utilizo YouTube para subir los live streams. Pues... Los tenía los vídeos monetizados casi más por costumbre que por otra cosa. Porque era lo que había que hacer en su época. Así que... Pasando. Y... ¿Vas a hacer vieja centro de Bowser? No. Ahora mismo no. Ni de coña. No sé si haré otro RPG pronto. Algún día. Tal vez. Ya veremos. Pero en principio el baneo está levantado de Nintendo. Pero no voy a hacer nada de manera inmediata. Con ello. Seguramente no voy a jugar ningún juego de Nintendo todavía en una temporada. Hasta que me apetezca. Jugaré a lo que me apetezca cuando me apetezca. Y ya está. Pero por ahora seguirán las cosas en el live stream como siempre. Y... Un poquito más. Creo que ya. Nada más. Se acabó. Persona 5. Y tengo la boca reseca porque se me ha acabado la bebida hace un rato. Pero... Ya está. Se ha acabado Persona 5. Solamente nos queda una cosa que hacer. Que es esperar a Persona 6. Cuando quiera salir. Luego sí eso. Para cuando quiera salir nos toca esperar... 6, 7 años. ¿Quién sabe? Se me ocurre una cosa. Para medir... El tiempo que vamos a estar esperando. Porque como ya he dicho hemos tenido... Suerte. Yo solamente jugué Persona 4... Algo de tiempo antes de que anunciaran que vaya a salir Persona 5. Así que no he tenido yo que esperar... Realmente... A que salga Persona 5. Como la gente que jugó a Persona 4 en su época. Y a Persona 3 en su época. Haya tenido que esperar... 8 años. A que saliera Persona 5. Entonces la espera no se nos ha hecho larga. Y no... Llegamos a comprender bien lo larga que ha sido realmente la espera de Persona 4 al 5. Y lo larga que podría ser la... Espera para que salga Persona 6. Así que se me ocurre una forma de poderlo medir. De una manera que lo podemos ver visualmente todo el mundo. Recordar esta imagen. Para cuando en el futuro... Tal vez pueda salir un futuro... Persona 6. Podremos ver visualmente... El tiempo que habrá pasado si llegan a sacar un Persona 6. A ver lo que tarda en salir. No quiere. Me está tomando el pelo esto. Un momentito. Esto está siendo más aparatoso de lo que esperaba. Me he pinchado en la mano. Me falta un poco por ahí atrás. Que luego me lo tendré que recortar del todo bien. Pero es que... No consigo meterle mano bien. Necesito el espejo. Vale. Nos quedamos... Justo esa parte, no. Por aquí. Habrá que... Todavía me puedo hacer coleta con esta cantidad de pelo. Me deja un poquillo. Para podérmela atar. Así que eso. Pero... Para comparar. Porque no me he podido cortar bien el lado... Derecho. Izquierdo. Derecho en la cámara. Esto. Contra esto. Luego... A ver en qué se queda. Bueno. Lo dejamos aquí. Voy a terminar de recortarme la parte esta asquerosa que se me ha quedado y que no se quiere terminar de cortar. Pero me lo quiero cortar a la misma altura. Bueno. Nos vemos... La semana que viene seguramente. Con alguna cosa. Ya veremos el qué. Pero se acaban los live streams de los fines de semana. Con persona. Ya veremos qué sale después. Venga. Adiós. Ay. Extraño todo. Venga. Adiós. Ahora sí. Adiós. Voy a barrer el suelo. Está lleno de pelos. Adiós. 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 Adiós.